van a dar cuenta y van a ver cuál es la realidad de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque todavía hay algunos hermanos que se sienten un poco incómodos si estamos bien o estamos mal, hermanos. A todos nos pasó. En su momento todos teníamos muchas dudas. Con Homer, teníamos dudas. Estaremos bien y estaremos mal. Pero gracias a Dios se ha manifestado su poder y miren cuántos somos aquí. Y próximamente viene el Congreso de Puebla y si van ustedes se van a dar cuenta de cómo está este movimiento. Es una obra no de nombre sino de Dios. Esa es nuestra realidad. Bueno, voy a ir nombrando a los hermanos que ya están aquí. Si no están aquí, pues vamos a pedirle a Dios que lleguen lo más pronto posible. Pero tenemos aquí a los hermanos. En primer lugar, voy a pedir que pudieran levantar sus manos a los hermanos anfitriones. C32. ¿Dónde están los hermanos C32? Algunos están ocupados. Gracias a Dios. Y gracias por aceptarnos y recibirnos en este santo sábado. ¿Hay alguien en el mando de Cárdenas aquí? ¿De Cárdenas? Bueno, está por llegar seguramente. Teapa, uno. Teapa, dos. Levanten sus manos. Bienvenidos todos. La obra en Teapa está avanzando bastante. La Cuesta. Por ahí vino su hermano. Aquí sale el hermano C32. Él viene de la Cuesta. Allá. Allá en la Cuesta vive el hermano. Y es nuestro invitado para la música. Estamos hablando también de Pichucalco. Bueno, yo me pongo al frente. Yo vengo de Pichucalco como representante del grupo de Pichucalco. Allá ahora están reunidos los hermanos de Pichucalco. No vinieron todos, pero ahí están reunidos. Están guardando con nosotros por esta reunión. No sé si llegó alguien de Ixtapumitan, Ciabos. Que está aquí. Parece que me ha llegado. Los hermanos de Solosu-Ciapa. ¿Dónde están? Ah, son los hermanos de la música. Bienvenidos. Solosu-Ciapa, Ciapa. Tenemos después de una comunidad que se llama Montiorello. ¿Dónde está Montiorello? Aquí está el hermano Mario, que por cierto es el presidente de la coordinadora de esta región. Ahí lo tiene el hermano. Mario Álvarez. Hace muchos años él fue un gran colportor. Y ahora está en la verdad presente. ¿Ya se sabía? Después tenemos... ¿Alguien llegó de Tapilula? Nadie. Nadie. ¿Ya llegó Lopita? ¿Dónde está Lopita? Ay Lopita, bienvenida. Allá viene de Tapilula. Allá más hacia la sierra. Vamos a ver también aquí de Pantepec. Alguien que... Ahí está de Pantepec. Pantepec está más hasta allá todavía que sigue la montaña. Allá casi cae nieve en ese tiempo. Está rico el clima de allá. Bueno, vemos... Alguien vino de Cerro Blanco. Tapotata no vinieron. La Gloria... La Gloria... Ahí están los hermanos de La Gloria. Muchos gusto que ya vive dañada. Por ahí vino a alguien de una comunidad que se llama Zeivita. Hermanos de Zeivita. Muy bienvenidos hermanos. Pronto vamos a conocerles más. Ah, bueno, ustedes ya lo conocen. Este... Salvo de Méndez. ¿Alguien nos visita? ¿Aquí está el hermano? Bienvenido. Ya lo conocimos en Pantepec, ¿verdad? Bienvenido, hermano. San Ramón. Aquí está el hermano. Esteban de San Ramón. Él ha trabajado bastante para este movimiento. Y hace unos... Un año, dos años. ¿Cuánto fue que... Tenieron la guillotina? Cinco años ya. Ya. Ya pasó el susto. Bueno, tenemos también por aquí... Me mencionan los hermanos de C31. ¿Dónde está C31? Bienvenidos. Por ahí de al rato van a hacer una presentación especial para el grupo C31. Hay unos hermanos de Río Arroyo Hondo. Ah, bienvenidos hermano. Me dicen que es acá por Cárdenas o donde. Bienvenidos hermanos. Ya me bendiga. A la fiesta y bienvenido a la fiesta. Y pues los hermanos de... Bueno, ya. No sé si se me pasó alguno. Vienen algunos hermanos de Tacotalpa, ¿verdad? ¿Quién viene de Tacotalpa? Ahí están adentro. Están llegando. Gracias a Dios porque ya todos llegaron sin novedad. ¿Alguien de Oxolotán viene? ¿Dónde están? Están llegando. Pero vienen hermanos de Oxolotán, vienen de Tacotalpa. Y hermanos, somos una familia completa en el Señor. Amén. Y agradecemos a Dios porque, miren nada más. Párense acá en mi lugar, se ve tan bonito. Ver a todos los hermanos, de todas las partes donde vienen. Y vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a ver el tiempo ahora, hermanos. Les recuerdo que cada vez que tenemos reuniones en todos los lugares, así como aquí, o en los lugares donde nos reunionamos, en una casa, en un techo, vamos a orarnos yo no sé a dónde, tenemos siempre un programa de bando de oración. Y en este momento vamos a tener el bando de oración que está en cargo del hermano Benito de Teapa Tabasco. Vamos a pedirle que esto no es su tiempo para que tengamos un momento de oración. Recuerden, aquí oramos por la presencia del Espíritu Santo. Oramos por nuestros hermanos, los enfermos. Tenemos enfermos. Pueden levantar sus manos si alguien tiene una petición especial que no la puede hacer abrir, peticiones especiales. Vamos a orar por esas peticiones especiales que solo Dios y ustedes la conocen. Pero que en su momento Dios les va a premiar el público. ¿Verdad? Si hay enfermos, también levante su mano. Algunos enfermos, si pueden mencionar el nombre, menciónenlo. Yo voy a mencionar a varios nombres de enfermos. Uno de ellos es la señora Marta Gutiérrez, que es mi esposa y está dedicada. Aunque está trabajando en el grupo ahorita, pero está dedicada. Yo tengo algunos amigos allá en Tapachula, el licenciado Verónico, la hermana Nani, que está en este movimiento. Pedir por ellos porque tienen enfermedades bastante dedicadas. En la ciudad de Puebla tenemos a una vecina, que es de la Iglesia Católica, pero que hemos estado trabajando con ella. que le ha dado seguimiento a mi mamá y en la casa, a mi hija, a mi hermana, a mi esposa. Han contribuido y ella tenía un tumor pulmonar y gracias a Dios ha ido reduciendo. Y ellas se ven muy bien. Si ustedes la ven, no parecen lo que tienen. Pero si alguien tiene algún nombre de otro enfermo por allí, queremos por él que se mencione. Pueden hacerlo, con mucho gusto. Nadie más. ¿Verdad? Ana. Ah, la hija del hermano Mario, ahí en su oración, hermano. Elizabeth. Oremos por la hermana Elizabeth. No sé si hay alguien más. Hermano Bernardino. Hermana Graciela. Escuchen bien, ya todo lo vamos a mencionar en conjunto a los que podamos mostrar. Y hermanos, bueno, vamos a dejar aquí el tiempo con el hermano Benito. Buenos días, hermanos. Vamos a hacer el hermano de oración en este momento. Voy a invitar al hermano Arturo, que nos ayuda con una oración. Su hermano, ¿cómo se llama? También lo voy a invitar con una oración. Este, hermano, oye, por el, la presencia de los que estamos empezando, ¿qué cosa voy a llamar en el programa de la iglesia? yo voy a orar por todos los planes de la iglesia y voy a orar por todos los proyectos que tienen las iglesias en general y el hermano, tengo que pedir que oren por los enfermos por todos los enfermos que ya se mencionaron pues él va a tener que orar en conjunto por todo pero el señor ya lo tiene en cuenta ya escuchó los nombres y ya escuchó amante padre que muera en el cielo tan su picado y glorificado sea su santo nombre señor estamos muy agradecidos porque hasta este día has tenido señor el cuidado y la bondad de darnos la vida y de poder estar en un santo sábado más sobre este día muchas gracias señor por esta reunión que está llevando en este momento esperamos señor que la presencia del Espíritu Santo se siga muriendo en cada corazón y en cada mente de tu hijo por eso señor en esta hora suplicamos pues que la presencia del Espíritu Santo pedimos pues que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros en esta hora también señor rogamos por el perdón de nuestros pecados y de cada uno de nosotros en esta hora señor la sangre de Cristo limpia y purifique nuestras almas para que el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y que la presencia del Espíritu Santo para que así señor tengamos ese deseo de seguir en tu camino muchas gracias padre nos encomendamos pues en tu mano y todos los dejamos señor que se haga todo conforme a tu santa y divina voluntad que lo suplicamos en el sagrado nombre de Cristo Jesús Padre nuestro que estás en los cielos santificamos en el sagrado en esta hora padre santo te damos gracias porque nos ha permitido reunirnos en este lugar y esperamos que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros Señor que te damos gracias por todo porque llegamos con bien porque los hermanos todos que vienen para acá llegados con bien y algunos que vienen en el camino no se necesita la victoria del Espíritu Santo y te rogamos Padre Santo que en este hermoso día que estés con nosotros en este lugar de Padre Santo te rogamos también de Cristo Padre que te ponemos en este hermoso día todos los proyectos de la iglesia parece que lo ponemos en tu pueblo santo que todos los planes que se han hecho que sea dirigido por el Espíritu Santo parece también se acerca el Congreso Nacional de Puebla te rogamos que tu santo espíritu que se mueva mucho esfuerzo y asusta a ese gran evento te rogamos que no olvides todo por el Espíritu Santo esa reunión se da muy bien bendecido por el Espíritu Santo el Espíritu Santo te rogamos también de Cristo Padre los otros planes que la iglesia ha programado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo bendice a todos los hermanos bendice a los misioneros a los misioneros bendice a los obreros bendice a los pastores que Dios siga con ellos y que el Santo Santo lo guarde y lo proteja te rogamos que este movimiento que sea levantado te rogamos que sea impulsado con todo el poder y la fuerza de tu santo espíritu Dios por los pueblos hoy antes nosotros te rogamos en el nombre de tu Hijo amado que para que sea toda la honra toda la gloria con toda la familia Amén Amoroso y buen Dios que tu murales en la altura de los cielos alabado y glorificado sea tu bendito nombre Amén Nuevamente postrado de rodilla ante el polvo de la tierra pidiéndote las infinitas gracias y misericordia para este pueblo queremos rogarte Padre Celestial que tu seas con cada uno de nosotros has escuchado los nombres de muchos hermanos han alzado sus manos porque hay enfermedades en este pueblo sana la dolencia Padre Celestial pero muchos estamos enfermos espiritualmente Señor bendícenos y protégenos de todos los peligros gracias por que nos dan la oportunidad de pedírtelo en oración y humildemente te pedimos que seas con cada uno de nosotros quédate en este medio Señor y bendícenos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús Amén Damos gracias a Dios y gracias a los hermanos que nos acompañaron que Dios sea como Bueno nuevamente bienvenidos por si alguien apenas está llegando sean bienvenidos ya veo a los hermanos allá de Coquimulapa allá veo a Malerio bienvenidos acérquense todos hermanos para que estemos aquí vamos a tomar este tiempo muy importante muy interesante que siempre se lleva a cabo en nuestro medio ya lo vamos a tener aquí celebración de cumpleaños perdiendo el rumbo digo este no nada de esas cosas vamos a dedicarnos a nada más a Dios y al estudio de la palabra y ahora vamos a tener aquí un canto especial dos cantos especiales por Miriam Maglene y San Miguel voy a pedir que pasen acá ellas te pediesen creo a C31 parece ah C32 perdón tanto yo no me hago pelotas así que vamos a pedir que ellas vengan y tomen el tiempo preparar uno o dos un canto especial por favor háganlo que tenga el libro así que decidió a la bueno y a la bienvenida a este mi lugar de los que vinieron y esta mañana vamos a entonar una alabanza que lleva por título en victoria que sea para la honra y la gloria de Dios y esta y esta en victoria de los que se va a y esta es una de los y esta es una de los que se va a y esta Me espera para hablar, me comparto, mi alegría, mi tristeza, mi pesar. Y su voz y fundamento a este corazón sediento, dándole su dulce paz. Que en victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra como oración. Cultivemos las semillas del amor, en fin de acera la rosa, de esta vida más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Y si tú allí se encuentras, en total de sequedad, y no nacen la paciencia, el gozón y la bondad. Pídele al jardimero, que te riegue sin cesar. Con esta agua delirá, que su sangre delirá, hoy gratuita que dará. En victoria caminemos hoy con Dios, pues el triunfo se logra como oración. Cultivemos las semillas del amor, en fin de acera la rosa, de esta vida más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En fin de acera la rosa, en fin de acera la rosa, de esta vida más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. En fin de acera la rosa, en fin de acera la rosa, de esta vida más hermosa, que es Jesús nuestro Señor. Amén. El hermano Manolo, tiene un testimonio, para hablarnos cómo ha sido, o tu experiencia, ahora en este movimiento. ¿Dónde está el hermano Manolo? Ah, vente acá Manolo. Vamos a escuchar. Esta es la parte que, en lo personal, el tema es importantísimo, pero esta parte me encanta, porque los testimonios nos animan. por si estamos allá apachurrados esto nos levanta el ánimo adelante hermano gracias buenos días hermano y feliz trabajo para todos sean todos despedidos al segundo lugar estamos en el lugar del hermano Ramiro ¿tú no lo conozcan? ¿está el hermano Ramiro? ¿ya está sumando para que lo conozcan? es el hermano Ramiro este es el segundo lugar que nos ha dado para dormirnos hoy bueno hermanos nosotros somos una pequeña iglesia aproximadamente de 34 miembros a 33 total estamos aproximadamente como se acaban de bautizar 5 hermanitos ahora en esta campaña el pastor realmente se bautizaron 5 hermanos los hermanos son la mayoría son jóvenes le puedo invitar a los hermanos que se acaban de bautizar ¿qué se pueden poner de pie? los otros hermanos que se bautizaron bueno hermanos se bautizaron la campaña del pastor de la meta el de este apagón ¿el hermano? sí el de este apagón en esta meta aquí para ver el otro hermano no está un joven más que cuatro no está entonces hermano aquí hay aproximadamente cuatro de los que se bautizaron la hermana ¿cómo se bautizaron? también la hermana se bautizó con hermanos los jóvenes se bautizó en Guay en la campaña del pastor de la meta bueno hermano nosotros queremos dar testimonio de lo que se pudo lograr en la campaña del pastor de la meta para no ignorar el dios en la campaña se trabajó aproximadamente 15 días antes de la campaña se imprimieron volantes se anunciaron más de 2.000 volantes para llevar a los poblados de alrededor este poblado es el centro de los demás poblados les doy un ejemplo están poblados C40 C33 C28 C31 y C41 y el arroyo hondo que está más adelante después C31 nosotros somos el centro de todos los poblados hay más poblados hay tal C25 C15 y todo eso pues está mal el centro más cerca de Cárdenas es el pueblo C32 cuando empezamos empezamos 15 días antes empezamos a a regar volantes casa por casa en los poblados se iban aproximadamente desde las 6 de la tarde o 5 de la tarde para empezar y terminar bien terminando a hora exacta para poder el centro de los poblados que en los poblados se anunciaron por bocina se reunió por bocina hermano en todos los poblados que también he mencionado en carne una parte de carne además en carne igual cuando los hermanos tuvieron la oportunidad llegando a los maquillos y una parte igual hermano se pudo trabajar con la gloria de Dios hubo dificultades hermano en el platico una dificultad tuvo para la campaña nosotros ya hemos tratado con un equipo de sonidos para poderse la campaña pero el momento que íbamos llevábamos nuestro aparato para poderlo checar con el hermano que iba a hacer el equipo que tenía este aparato él llegó y nos dice le acaban de contratar para otra para otra actividad como él no es cristiano solamente al entrar el equipo no lo van a no le va a poder acompañar ya y fue un sábado ¿verdad? pues faltaba ya como tres días como tres días fue el sábado el sábado para ir la campaña inicial el lunes solamente quedaba un día entonces hermano pero nosotros nos pusimos a pensar y lo damos a Dios en ese momento para que nos ayudara de la manera que podíamos hacer porque sin el equipo como se iba a trabajar y el presupuesto ya estaba hecho cuánto se iba a gastar en el equipo y todo lo demás pero empezamos a pensar y es que debemos hablar con un equipo antes un equipo es unido antes y nos salía demasiado caro y el presupuesto no nos alcanzaba entonces pero cuando empezamos a hablar le hablé con el hermano Ramiro le digo vamos a ver otro equipo ¿a qué piensan? porque hasta ahí nos dijeron si es para la iglesia podemos bajarlo un poco para que salga menos el gasto vimos hablamos con él aproximadamente nos bajaron casi 5 mil pesos nos bajaron más del precio que yo tenía imagínense cuánta cantidad nos pudieron bajar 5 mil pesos 5 mil pesos hermano nos descontaron del presupuesto que nos estaban dando ¿qué nos alcanzó? entonces no alcanzaba aún ese presupuesto para pagar lo que ellos no decían y el hermano dijo ¿sabe qué? nos hacen falta mil pesos y el hermano no hay problema débelo la semana que termine cada semana que pase la campana y eso aún así hermano el hermano la persona que nos rentó el equipo no es cristiano pero dice dénos lo que tiene y no solamente los mil pesos nos detiene la semana que ya se haya recuperado Dios sobró para que en la semana se hiciera bien todo en la campaña hermano cuando nosotros tuvimos en la campaña vinieron hermanos de Cárdenas donde no hay patria donde no galiamos parte de Cárdenas parte de Mecatepe donde no hay iglesias adventistas cómo llegaron no sabemos hermanos imagínense si no me equivoco parece que fue el de Cunduacán ¿verdad hermanos? el de Cunduacán y el de Guay vinieron hermanos no sabemos cómo llegaron ellos hermanos ni sé quiénes avisaron realmente pero ellos estuvieron aquí solamente podemos dar a conocer que el Espíritu Santo fue quien quien nos dio para llegar en el momento exacto a este poblado en el día que el pastor estuvo en el día los hermanos que vinieron de otra parte de Cárdenas de Cunduacán hasta de Villahermosa hermanos también vinieron con nosotros y ellos no sabemos cómo se enteraron ellos hermanos los de Mecatepe tuvimos la oportunidad de conocerlos poderlos llevar al pastor y la meta que platicaran con él o sea alguna duda o algo ellos practicaran y pudieron hablar con él pudieron dar a ver los puntos que ellos querían dar a conocer al pastor entonces ellos se fueron alegres y contentos de escuchar la palabra de Dios se dio a conocer los frutos hermanos hoy aproximadamente hay unos 10 estudios bíblicos de lo que quedó en la campaña se están visitando como 20 aparte de lo demás son como aproximadamente son como 30 30 que se están se están dando estudios bíblicos se están visitando para ver que Dios nos ayude en los estudios para que nos acompañe para que las personas que estuvieron ahí en ese momento en el Espíritu Santo hayan tratado su corazón lo que esperamos hermanos el resultado querido también hermanos esta campaña fue que el C31 se formó una iglesia también pequeña pero se formó hermanos está en la iglesia de Arroyo con el hermano Arturo Ríos igual que estuvo con nosotros que igual primeramente Dios va a trabajar justamente con el C31 hermanos ese fue los frutos de la campaña que Dios que se dio gracias a Dios se trabajó con lucha y refuerzo pero siempre y cuando en primer lugar la obra es de Dios hermanos hermanos como ven Dios hace maravillas con su obra ahora que Manuel lo estaba platicando aquí pues les puedo platicar rapidito cuando nosotros partimos al Pastor Gabrieta a Pichucato la misma historia la historia de toda la vida en ese momento allá nos brotaron la luz tres ocasiones ahí está Pastor Alfredo él fue nuestro conductor lo llamamos para que nos dirigiera pero no sabía que era su guillotina que le estaban poniendo y hasta hoy ya está con nosotros así que hermanos esas historias cada día se van a repetir todo el tiempo pero es parte de la obra de Dios vamos a pedir ahora que pasen los hermanos en el suelo para cantarnos cuando vemos dos himnos y luego continuamos con los testimonios de Dios que pasen de Dios de Dios de Dios que pasen de Dios de Dios y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios un buen donar en los dos siglos de nadie en el primer índice promesa dulce promesa dulce promesa dulce promesa dulce y a los que sufren salvaré Responde mi alma, pésame A Dios esperaré Ven Señor, me repito en el mundo Ven Señor, me repito en el mundo Responde mi alma, pésame Señor, me repito en el mundo Ven 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 Señor, me repito en el mundo Responde mi alma, pésame Ven Señor, me repito en el mundo 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 Perdido soy a mí, Jesús, el Dios le corrigió. Perdido soy a mí, Jesús, el Dios le corrigió. Perdido soy a mí, Jesús, el Dios le corrigió. Perdido soy a mí, Jesús, el Dios le corrigió. Perdido soy a mí, Jesús, el Dios le corrigió. Perdido soy a mí, Jesús, el Dios le corrigió. ¿Quieres seguir escuchando testimonios? Amén. Voy a pedir que pase por acá el hermano Elisirio Gómez. Él es de C31. ¿Dónde está el hermano Elisirio? Elisirio. 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 En pocas palabras, brevemente, vamos a escuchar su testimonio, hermanos, su experiencia. Hay muchas experiencias que tenemos que contar en este movimiento y ahora vamos a escuchar, hermanos. Elisirio Montiel. Bien, hermanos, buenos días. Tengan acá en el interno. Dios les bendiga. Y nos sentimos contentos de estar aquí, donde Dios está con nosotros. Bueno, queridos hermanos, nosotros somos del C31. Allí pertenecíamos a la iglesia. A la iglesia de los adventistas. Pues somos adventistas. Amén. Pero los verdaderos adventistas. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí con nuestros hermanos? Con nuestros hermanos, con sus servidores. Siempre, mis hermanos, es la historia de todo. Somos un pueblo, la iglesia de los adventistas es una iglesia profética. Que tiene una misión especial que fue recomendada por Dios, que es la de proclamar el mensaje del tercer ángel que nos ofrece a mí. Entonces, su servidor, mi hermano, siempre, 61 años de ser adventistas y siempre, mis hermanos, nos íbamos a la Biblia, a los libros del Espíritu de Profecía, preparábamos los temas, los mensajes y eso era lo que poníamos, lo que enseñábamos. Pero, a muchos hermanos no les gustaba. Todo el tiempo desde que su servidor empezó a predicar, era criticado. era maldito y visto, no, lo que pasa es que este hermano es extremista y es alborotador, espanta a la gente. No, mi hermano, ¿miedo de qué? No hay miedo, no hay por qué temer si Dios está con nosotros. Ahora, lo que tienen miedo es porque Dios no los conduce, no los guía, porque sienten fuera, se sienten fuera de la protección del pabellón de Dios, mi hermano. Entonces, y así siempre con nuestros hermanos me dábamos temas para predicar en el transcurso, imagínense, 31 años en la iglesia sabiatista, venían, antes no era así, los laicos preparaban sus mensajes, 30 años atrás y todo, pero de un tiempo para acá empezaron ya a preparar todo, a dar los mensajes, lo que tú vas a predicar, lo que tú vas a enseñar, tiene que ser lo que ellos mandan. Entonces, a sus servidores dejaban los mensajes, porque siempre, solamente una vez, yo recuerdo, me pusieron como anciano, una vez, me lo dieron que no les convenía, pues, entonces, no me volvieron a dejar, pero siempre de director misionero, de director de otro departamento y allí servíamos, pero venían los mensajes y ya no me daban este mensaje que vas a dedicar, sino que cada vez decía, es como sirve, a la basura, sacaba yo solamente las verdades importantes que había, porque si hay verdades, pero mezcladas con error, entonces, y eso hacíamos, preparar los mensajes, y al Espíritu de Profecía, la Biblia, y presentar los mensajes de Dios, pero allí estaban los milías, por ahí estaba siempre la, el tribunal de la Santa Inquisición, checando todo, si van de acuerdo a los parámetros de, de la corporación, entonces, no, mi hermano, hasta que, en cierta ocasión, mi hermano, este, pues sucedió lo mismo, siempre lo nombraban para la comisión de nombramiento, pero ya cuando yo, desde el dos mil, dos mil doce, dos mil trece, ya empecé a ver, a darme cuenta de que, íbamos ya por otro rumbo, le dije a mis hermanos, no voy a poder trabajar con ustedes en la comisión de nombramiento, discúlpenme, no puedo, ¿por qué? porque ya no hay remedio, mis hermanos, la verdad es esa, ya no hay remedio, entonces, ya no, no puedo, mi hermano, y ya le dije, en cierta ocasión, un hermano, que también estaba allí, eh, un, otro hermano, pero eso, ya se fue, pero dile a la comisión, que no me tomen para ningún, este, ya, que no se preocupe, yo voy a seguir trabajando, como he trabajado, casa por casa, predicando el mensaje, que Dios nos ha dado, o sea, solo me di cuenta, que tenía yo que quitarle los brilletes, que me ponían, los brillos, el bozal, porque siempre te ponen bozal, para que no salgas a previsar, para que estés allí sometido, entonces, le dije, ya no, no, por favor, no, dile que no quiero ningún cargo, entonces, ya me busaban, y me decían, mi hermano, y la Sara, te lo sé, los vas a ayudar como líder, bueno, dije yo, sí, como líder, sí, ¿por qué, mi hermano? porque como líder, tienes un grupo, y tú los instruyes, te daban siempre, los 10 minutos misioneros, de todo, para que tú instruyas, pero eso, yo lo desechaba, mi hermano, y siempre a la Biblia, y al Espíritu de Profecía, y con eso preparaba yo a mi mente, entonces, mi hermano, crecíamos, cada año, cada año, este grupo, como líder, que teníamos en la iglesia, llevábamos al bautismo, por la gloria de Dios, y por la obra del Espíritu Santo, de 10 a 12, 13 almas, y era el único grupo, los demás, uno, y bautizaban a sus chapaquitos, a sus niños, o a algún hermano que, de los que ya eran adventistas, ex-adventistas, y de esos que les gusta remojarse, cada vez, ¿te ves a ver? entonces, siempre, cada año, 10, 13, nuestro grupo, y habíamos tomado una determinación, como grupo, mis hermanos, vean, de seguir unidos, de no separarlos, porque venía el año, y cambiaban, y decíamos, ¿qué vamos a hacer hermano? a una cierta ocasión, llegamos a ser como, casi 30 en el grupo, y no querían salir, no me querían dejar, y decían los hermanos, ya en la reunión de líderes, y me decían, hermano, este, ¿qué le das a tu gente, a los hermanos, que no te quieren dejar? y me vamos, pues el método de Cristo, Jesús que hacía, tendría sus necesidades, Jesús, este, siempre con ellos, hagan ustedes lo mismo, pero, es que son muchos, y que ni modo, te vamos a distribuir, y ahí luchábamos, y seguíamos, nos dejaban 12, y algunos así, pero, ¿qué pasó mis hermanos? esos hermanos, que llevaban a la iglesia, ya quedaban allí, se morían, y muchos de ellos, ya ni llegan ahorita, los dejaban perder, y ya este año, definitivamente, pensaron, ya allá arriba, dijeron, pues, pues hay que hacer algo, con el azar, porque así fue, este, ¿qué vamos a hacer con ellos? quizás la directiva, yo me imagino allí, al tribunal de la Santa Inquisición, platicando, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo le vamos a dar cuenta? porque, en octubre, mis hermanos, que se hacen los nombramientos, del año pasado, me hablaron, en el azar, este, ¿van a seguir como líder? claro que sí hermano, dispuesto a servir, hasta que Dios me quite, hasta que Dios diga ya, bueno, entonces, vas a ser líder, y vas a seguir, como líder de grupo, pues sí, eso sí, quiero la gente, que está trabajando conmigo, no quiere, sí, 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 no hay problema, pero se reunieron, en ese transcurso, y ya, ya, vino quizás, el, 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 de allá, de arriba, y les dijeron, no, el, ya saben, que chicar, pero, nunca me avisaron, y este año, que llego a recibir como líder, llegó el día, que todos los líderes, con su grupo, y llego, y me siento, y luego, líder, nada, y el de azar, nada, listo, bloqueado, tenía ya, yo, su servidor, otro líder en el grupo, ni me avisaron, sabes, que ya no va a ser líder, nada, y ahí me dejaron sentado, y vinieron, pues aquí, y nos distribuyeron el grupo, nos lo desbarataron, mis hermanos, mandaron a cada clase, de algunos hermanos, y algunos me dijeron, pues, y se acercaron, que vamos a hacer hermanos, y, ustedes, aboneten ahí donde están, porque para eso somos, pero como algunos, eran nuevos, no, no, no es igual, cuando está, entonces, y eso hicieron, mis hermanos, me sentaron, y que, dije yo, Dios mío, gracias, porque ahora entiendo, que tú has roto los billetes, completamente, de este siervo de Dios, ahora, estamos libres, para ir a predicar, a donde sea, sin que nadie nos detenga, porque esa es la obra de Dios, como dijo el apóstol Pablo, ¿por qué poner gozal al buey que trilla? y eso, eso es lo que hacen, mis hermanos, entonces, cuando eso pasó, y me entristeci, y gloria a Dios, y, y, le agradecí grandemente, porque ahora sí, yo dije, entendí, ahora sí, señor, yo te dije, que hasta que tú me quitaras, ahí va a ser, sé que lo que ellos, planearon mis dineros, aquí lo acabamos, aquí lo sentamos, al contrario, definitivamente, rompieron los gringos, mis hermanos, que nos querían puestos, y aquí andamos, y ahí estamos ya, con la gracia de Dios, estamos creciendo, mis hermanos, pero hay grandes luchos, en nuestros hogares, con nuestra familia, porque a veces, pues, ellos de siempre, todos estamos acostumbrados, a una casa, a un lugar, a un templo bonito, exactamente, y, ahí hermanos, cuando nosotros empezamos a descubrir tantas cosas, les decía Dios, mis hermanos, con los que venían, cuando empecé a descubrir, lo que estaba pasando, en el centro, de la organización, del corazón, del pueblo de Dios, de la cabeza, su servidor, mi dormía, mi hermano, decía Dios, Dios mío, será que en realidad, esto está pasando, en su pueblo, en su iglesia, en el pueblo, que tú llamaste, para proclamar, las grandes verdades, esto está pasando, que lo que me hizo a mí, mis hermanos, abatir en angustia, fue esto que descubrí, finalmente, lo que, lo que pasó en Lomalinga, mis hermanos, en 1975, con el pastor, signo estante, este pastor, un doctor, cuando descubrí, mis hermanos, que en Lomalinga, una de las primeras cirugías, de cambio de sexo, se llevó a cabo, en esta institución, sagrada, de Lomalinga, mis hermanos, a una mujer, le pusieron un pene, yo dije, Dios mío, en esta, en tu organización, que tú creaste, esto está pasando, el amor, por si apoya, Ted Wilson, dice, hay que aplicar el aborto, en todos los hospitales, de la iglesia, argentina, mis hermanos, no es eso, asesinato, no es eso, ir en contra, de la ley de Dios, cuando yo, me subí, eso es un hecho mío, lamentablemente, como iglesia, perdimos el rumbo, y hemos entendido, que Dios, abandonó totalmente, la verdad, aunque el pueblo de Dios, ahí está, todavía, mis hermanos, muchos del pueblo de Dios, allí están, pero eso es lo que está pasando, sí, hay mucha, hay mucho, y no sabemos, pero una cosa, sé, eso sí, estoy seguro, que la obra del Espíritu Santo, va a llevar a cabo esto, con todos aquellos, que estemos dispuestos, a levantar la voz, mis hermanos, a proclamar, el mensaje, que Dios nos ha dado, a poner la mano, sobre aquellos, que están mal, que donde están mal, mis hermanos, porque su servidor, aunque el pastor, estuviera allí en la iglesia, y los hermanos son, ellos se dan cuenta, siempre, mis hermanos, en cierta ocasión, estaba un pastor, enseñando, la lección de la escuela sabática, de hace el año pasado, donde hablaba, de la espístola de Santiago, y estaba el pastor allí, dando, la escuela sabática, hermanos, una cosa segura, dice que, que aquí, el apóstol, de Martín Utero, siempre consideró, la espístola de Santiago, como una espístola de basura, y dice, yo no, y me le pongo en pie, le dice, pastor, disculpenme, una pregunta, ¿dónde dice en la Biblia, o en el espíritu de profecía, que Martín Utero, consideró, la espístola de Santiago, como una espístola de basura, eso es lo que usted, está diciendo, y se, era bueno, y se pone rojo, y no hallaba ni que hacer, y el otro, hermano, que estaba al lado mío, le dice, sí, porque, hemos estudiado la Biblia, de Martín Utero, y él dice, a la Biblia, y soy la Biblia, nunca se, se dirigió a una espístola, en especial, él, pruebe mis errores, a la luz de las escrituras, y si me la comprueba, yo mismo, soy el primero, que dojo mis rodillas, en mi cabeza, de ese error, pero no, y le dice, a ver, ¿tú qué dices? No, lo que le está preguntando el hermano, que usted le compruebe, porque nosotros, hemos estudiado, y no hemos encontrado, que Martín Utero, consideró, la espístola de Santiago, como una espístola de basura, de paja, y no hay algo que decir, y nos cambia las cosas, y nos dice, a ver, dime, ¿cuántas mujeres tuvo Martín Utero? No estamos viendo de eso, porque él era un monje, y los monjes, tenían muchas mujeres, los sacerdotes, ahora, lo que queremos es saber, que usted nos diga, ¿dónde dice él? Y no, dijo nada, ¿saben qué te digo, hermano? Venle a Satan, venle a Satan, terminando el programa, te espero allí en la casa, dice, allá te lo ha dicho, no, discúlpame, pastor, quiero que aquí me lo digas, delante de todos los hermanos, y ve, quedó bloqueado el hombre, ministro, falsos, apóntate, no hay que tenerle miedo, mis hermanos, hay que decirle, Dios es Dios, y su palabra es veraz, ustedes no tienen ninguna veracidad, y de entonces, mi hermano, esa es la lucha del pueblo de Dios, y muchos errores, muchos errores, que ya nos están enseñando, y a la mayoría, se les enseñó en la iglesia, que la Virgen María, fue siempre Virgen por siempre, en esa misma lección, la estudiaron, nosotros, que ustedes la han estudiado, y así se les enseñó, pero, es allí donde nosotros estamos, queridos hermanos, entonces, la iglesia está creciendo, queridos hermanos, y esta obra, no es de nosotros, es de Dios, nosotros somos sus medios, que Dios tiene, para llevar, la verdad presente, a un mundo, que perece en el pecado, que Dios nos bendiga, y nos ayude, y recovemos fuerza, mis hermanos, que Dios nos dará, finalmente la victoria, Dios nos bendiga, gracias a Eleazar, de eso nosotros, tenemos muchos en el movimiento, gracias a Dios, y Eleazar es la nombrera, de allá del C31, gracias a Dios, hermanos, miren, faltaría tiempo, para más testimonios, hay un testimonio, por allí, del hermano, el hermano Arturo, voy a pedir que pase, y que sea lo más breve posible, para que, lo entendamos, y podamos, tener nuestras actividades, gracias hermano, a rollo hondo, verdad, hermano, buenos días, yo me siento contento, hermano, porque, hace, desde 1980, que el servidor, vivía en la iglesia, que el servidor, pero ya hace unos años, como dos, tres años, ya me andaban, ahora sí que, persiguiendome, porque, por ahí, me fueron a quitar, que yo simpatizaba, con el, el mensaje de, el evangelio eterno, me fueron a ver, los pastores, con otros santianos, para preguntarme, si era cierto, de que yo, explicaba temas, del pastor de la meta, y el mío, sí hermano, yo lo escucho, yo lo escucho, sí, tengo ahí, en una colección, en un video, general, y lo escucho, ¿hay algún problema? No, entonces, ¿cuál es? No, porque no queremos, que simpatice con él, pero todo lo que yo, insisto, es la verdad, y es lo que yo, siempre he de gustar, la verdad, y luego, su servidor, siempre ha servido, en la iglesia hermano, ha tenido carno, lo hemos, ido a, a levantar filiales, por la gracia de Dios, dejamos una, ya, ¿verdad? y esperemos, que esos hermanos, pero, ¿saben qué pasó hermano? Hace dos semanas, después de la campaña, del pastor Hugo, que venimos acá, nos fueron asustados, de que habíamos venido acá, y entonces, nos reunieron, a las tres iglesias, que están ahí, cerca de la iglesia, donde yo llego, es la iglesia de Arroyo Bondo, está la iglesia de Arroyo Bondo, está la iglesia de, la Genaro, y está la iglesia de, Lázaro Cávera, las tres están juntas, y como dijo, ¿me conoces? hermano, ¿algo de 2 o de 2 o de 2? de Cávera, alrededor de Cávera, está abajo, era, la iglesia del distrito, de Cávera 3, y este, hicieron una reunión, viernes, reunieron a las tres iglesias, las llamaron, las dijeron, que iban a tener, una noche evangelística, pero después de la noche evangelística, hicieron su reunión con todos, para ponerme mal a mí, para decirle a la iglesia, que yo, había apostatado, que yo era una apóstata, un disidente, y que, ya no me diese, ninguna participación, yo estoy de tarde, allá en todo el sitio de edad, que me conocen, yo allá no puedo, predicar, ninguna iglesia, hermano, antes que eso me lo contara, a mi esposa, yo, hermano, le dije al Señor, Señor, yo no te pido, que me des, un milagro, como dijiste con Cileón, porque me vino a la mente, yo no te pido, que me des, un milagro, como dijiste con Cileón, pero dime, si estoy, en lo correcto, yo no quiero, perder, yo quiero seguir, en la verdad, dame una respuesta, hermano, yo me siento, tan pequeño, hermano, porque, en realidad, Dios es grande, y me voy a contar, hermano, me lo dije a mi esposa, y yo he estado, pidiendo al Señor, porque yo, me siento, no me sentía yo, este, mal, al estar con ustedes, en el grupo, no, yo sé que aquí, está el Señor, pero yo sentía, como humano, una preocupación, que me invadía, yo decía, estaré en lo correcto, estaré bien, eso te decía el Señor, anoche, precisamente anoche, me acosté, y tuve un sueño, donde yo iba, en mi vehículo, caminando, y de pronto, llegué a un lugar, donde había unas casas, así, y abajo, y vi agua, que había agua, pero yo dije, ¿por qué agua? Porque era algo así, y yo seguí en el camino, y iba yo, cuando de pronto, en la carretera, vamos, y, que todo estaba, lleno de agua, todo estaba lleno de agua, y dije, y ahora, ¿qué hago? Yo llevaba, yo llevaba una misión, iba yo a, a predicar, a ese lugar, hermanos, se me presentó ese sueño, que todo estaba, la carretera, llena de agua, y me paré, no pude pasar, me regresé, a quedarme, a observar, y, ¿qué creen que pasó? En el sueño, miré, hermanos, estaban bajando, de uno, de dos, hasta tres carros, bajando, y yo, ¿cómo es posible que, ellos sí pueden bajar, y yo no puedo, yo no puedo subir? Me levanto, y le digo a mi esposa, ¿qué significa este sueño? Le digo, se da cuenta que, a mí no me van a dejar, predicar ya en la iglesia, yo no puedo ir a ellos, pero hermanos, al momento que aquí le digo, ellos, sí pueden venir para acá, ellos sí pueden venir, yo no puedo ir a ellos, pero ellos van a venir, y los pocos hermanos, que ya hemos invitado, hermanos, los vamos a seguir trabajando, para la honra, y gloria de nuestro Dios, ahora sí estoy convencido, de que aquí, este es el pueblo de Dios, hermanos, y aquí me quedo ya, aquí me quedo, a proclamar el mensaje, y a esperar, la pronta venida, de nuestro Señor, Jesucristo hermano, así que yo les animo, el Señor, si alguno tenga una duda, como yo la tenía, de pertenecer a este grupo, el Señor ya me dio la respuesta, y esas aguas que, vamos a ponerlo, ya ves en profecía, que significan las aguas, mucha gente, son las personas, hermanos, de nuestra organización, que no te van a dejar, pero van a venir de allá, porque hay muchos hermanos, que están ansiosos, y saben cuál es el problema, que tiene ahorita, la organización allá, es que es un servidor, gracias a Dios hermano, Dios nos ha, nomás, dotado de este don, de ser líder, y hay hermanos hermano, que nos preguntan, y a dónde van ustedes, y a dónde están llegando, y yo sé que hay hermanos hermanos, que están con ese interés, de venir, pues fíjense hermano, lo que más me quedó a mí, lo que más me llena de esa situación, hermano, es que en toda mi vida, de estar ahí, desde los 18 años, que estuve, estoy en la iglesia, donde yo pertenece ahorita, pertenece, 18 años, ni un pastor de la asociación, se había acercado hermano, a visitarlo, pero hasta ahora, que me dieron, que yo ya me saltí, y que ya ando acá, con ustedes en este grupo, ahora sí, fueron pastores, a la iglesia, y andan ahorita hermano, en todas las iglesias hermano, porque están preocupados, están preocupados hermano, porque saben bien hermano, que esto ya se les está, hermano, hermano, así que, este es mi testimonio, y es nuevo, este sueño, buenas noches, buenas noches, Dios me dio la respuesta hermano, y ahora estoy convencido, que este es el pueblo de Dios, que Dios me dio hermano, que vamos adelante, no desmayemos, prediquemos el mensaje, y preparémonos, porque Cristo viene para nosotros, amén. hermanos, es, es penosnante, se enchina la piel, de escuchar este testimonio, porque aquí ustedes, son testigos, de que el hermano Arturo, aquí está tomando su decisión, de pertenecer, a la verdad presente, gracias a Dios hermano, y que Dios me mostró, y yo tengo, yo sé que el tiempo, ya no se aplaña hermanos, pero, quiero decirles, que ve este movimiento, para nosotros el sábado, es el todo el sábado, cuando, cuando nosotros, estamos empezando, el culto divino, nuestros hermanitos, de la organización, ya están en su mesa, comiendo tranquilamente, aquí, el tiempo, es de Dios, no nos cae en eso, pero tengo un testimonio, que yo quisiera, que, que se predicara hoy, en base a lo que dice, la hermana Arturo, muchos de ustedes, han, han estado siendo visitados, o van a ser visitados, por los hermanos, de la organización, nosotros los llamamos, AR, porque ellos están registrados, en el gobierno, asociación religiosa, o asociados, con Roma, así lo, lo pensamos, pero, yo quisiera ver, y esta, yo voy a pedir permiso, en realidad, si ellos quieren dar, su testimonio, me gustaría, porque, a esta familia, lo visitaron, con toda la intención, de, cambiar el rumbo, hacia la organización, en el hermano Arturo, este es, su primer estado, lo reunido, fuera del, del AR, en lo personal, yo te prometí, es una decisión, muy particular, nunca jamás, volver a pisar, un templo AR, y lo he cumplido, gracias a Dios, porque Dios, nos sacó de allá, como madre poderosa, algunos han salido, golpeados, otros salieron, por su voluntad, a nosotros, nos exquisaron, pero, ya lo esperábamos, y cuando salimos, miren hermanos, se nos quitó, una losa de encima, por toda la presión, que ejerce, sobreviviendo, la iglesia, todo tiene que ser, con el pastor, y hay un testimonio, pues no sé, yo quisiera ver, si ellos están de acuerdo, en la vida, aquí adelante, me está refiriendo, a David, David, de Tiapa, si ellos tienen, la voluntad, de darnos, su testimonio, yo les voy a pedir, que pasen acá al frente, por favor, David, pasen los dos, ellos, asisten a la iglesia, de Tiapa 2, ya en las ciudades, de Tiapa, ya hay dos grupos grandes, y tenemos un testimonio, de David, de Edith, si quieren pasar, está ahí, yo no, yo me atrevía, a mencionarlo, porque, me parece interesante, que escuchen ustedes, ese testimonio, debido, a la presión, que ejerce la organización, sobre los miedos, ya lo dice, el hermano Arturo, y a todos, ustedes, a Ramiro, ya está, a visitar, o se van a visitar, bueno, de manera breve, le voy a pedir aquí, a David, y a su esposa, por favor, por favor, con buenos días hermanos, felicitados a todos, me siento muy feliz, de, más bien, estar aquí con ustedes, bueno, mi testimonio, lo voy a hacer breve, no lo voy a decir a nada, pues, realmente, yo pertenecía, realmente, a la iglesia, en el Distrito de Boconá, no sé cuántos nos conocen, ahí en Tiapa, Distrito de Boconá, bueno, anteriormente, este, al lado, en frente de mi casa, vive un pastor, que se llama, Pastor Zunio, no sé cuántos nos conocen, por allá, Pastor Zunio, ese pastor, esa esposa, anteriormente, la habían visitado, con mi esposa, y, y a mí también, porque anteriormente, nosotros, éramos, este, solistas, éramos cantantes, nos dedicamos a la iglesia, a diversificar unos, diferentes lugares, donde decían que, me invitaran a cantar, y un día, este, me invitaron los hermanos, a una campaña, me dijeron, hermanos, te invitamos a una campaña, porque no nos acompañes, este, va a estar muy bonito los temas, porque ahorita dice, que están predicando profecía, cuando anteriormente, no lo hacían, ya se habían olvidado un poco, de, 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 de la profecía, entonces, este, de, pues yo le dije al pastor, digo, eh, pues está bien hermano, está bien, por qué no, es palabra de Dios, y por qué no, este, acompañarles para, para estar con ustedes, entonces yo le dije al pastor, eh, está bien, pues si no llegaría mi esposa, pero voy a ir yo, y pues yo, eh, estuve una semana, en su casa, porque hizo una semana de campaña, y esa semana, pues quedó convencido, el pastor, porque fui a, a escuchar la predicación, él quedó, que se ha emocionado, pensando de que, yo voy a regresar realmente, a la organización, y de nuevamente, otra ocasión, me dijo que hubo otra campaña, pero ya en la, en la iglesia, entonces le digo, si, pues si, por qué no, vamos a, vamos a escuchar, desde el pastor, yo le dije, está bien, entonces agarré yo, y, y me presenté, y fui durante, tres días, y ya por el jueves, me hablan, este, el jueves que fui, me hablan, ahí por la ventana, me dicen, hermanos, que quiero hablar contigo, me dicen, le digo, si, ahorita salvo, yo, mi sorpresa, que llego a la sala, me presentan la sala, y me dicen, hermanos, que queremos, en primer lugar, hacer una oración contigo, y queremos platicar contigo, entonces agarré el pastor, hice una oración, y en ese tiempo, en la aplicación, fue el, el orador fue Francisco Ángel, no sé cuándo lo conozcan, al cantante Francisco Ángel, ese hermano fue el orador de esta campaña, porque como somos amigos, pues el pastor hizo así, y se dan un acuerdo, de bondizarme, entonces yo le dije al pastor, le digo, fue el pastor, este, la verdad, te decía, o sea, me gusta mucho, lo que era, no sabía, pero yo le digo, pero yo así, de que, quiera así, de realmente regresar, pues, pues no le dije, que como que se sintió, un poco, un poco triste, luego me empezó a pedir datos, sobre mí, pero yo no me imaginé, fue que, me estaba rellenando mi voto, de repente así cayó, y, empezaba a rellenar mi voto, me preguntaron, cómo me llamaba, cuánto se tenía, muchas cosas me preguntaron, y ya de repente, ya cuando terminaron, de hacer todo el papelero, me llamaron, vamos a visitar, a tu esposa me dijeron, yo le digo, pastor, le digo, pero mi esposa, no sabe nada de esto, y, pues la verdad, qué opción me dijeron, qué opción me pueden dar, a mí, le dije, y me dice, no se preocupe, hermano, ahí me dice la visita, me dice, no le preocupe, vamos a visitar a tu esposa, y, vamos a hablar con ellos, de hecho, aquí está mi esposa, quiero que pase, se llama David Gutiérrez, y mi niña también, Ingrid, y pues yo, estaba un poco, un poco confundido, me sentía, y aparte un poco nervioso, un poco, distanciado, se puede decir, porque, ni ella sabía, ni yo sabía, tampoco lo que venía, y en ese tiempo, también estaba, la familia esposa, estaba su, estaba su papá, su mamá, todos sus hermanos, y, y yo no sabía, ni qué hacer, porque de repente, así fue, yo, yo caí, y le dije, y le dije, que, 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 la verdad, me siento un poco, no sé, no sé, pero, no lo que hiciste, le dije yo, pero no, dice, tenemos que hablar con ella, dice, ella, es tu pareja, necesitas a todos los que, lo que vas a hacer, y yo decía, Dios mío, este, qué voy a hacer, estoy, estoy cayendo, en redes, no sé, una red de, depresión, siento, como lo que escribí, de uno, se ha manipulado, y yo agarré y le dije a mi esposa, le dije a Dios en primer lugar, le dije, Dios mío, siento voluntad que, que llegue a pasar eso, adelante, pero nunca me den el sol, y sí, agarramos y, me dije, pasó, pero está bien, está bien, vayan a visitarnos, dice, y, de repente, luego, llenamente, este, salí de la iglesia, llegué y le dije a mi esposa, pero yo no sabía ni cómo decírselo, no sabía decírselo de una manera u otra, no sabía, tenía miedo, tenía temor, de decirle que, que yo había llenado este voto, y mucho menos, este, había yo, utilizado mi voto, cuando de repente, tenía la firma, y que ya no me quedó la presión, tuve que, que firmarlo, entonces, yo le dije, Dios mío, si tu voluntad que llegue a, a mi casa, porque sea tu voluntad, entonces, agarré, y le dije, pues mira, van a tener tu hermano, o mi esposa, o mi esposa, y ella lo primero que le dijo, si van a elegir, entonces, déjalo allá afuera, me dijo ella, porque ella, pues no tenía nada con ella, y yo le digo, pues, no sé, me da, más que nada, me da pena, de dejarlo allá afuera, porque son hermanos, y no, no sucede dejarlo así afuera, entonces, agarré, yo le dije, pues no sé cómo explicarse, lo decía yo, y de repente, luego que llegaron ellos, no me dan, y pasaron dos minutos, cuando luego que llegó, este, el orador, y llegó también, la esposa, el pastor Cíniga, porque el pastor Cíniga, no, no le llegó a ser un anjo, entonces, agarró, y me dice, me dice la esposa, el pastor, este, David, y dice, podemos pasar, y me dice, adelante, pero yo, con un día de temor, y dice, no, le digo, ya llegaron, y yo, agarré, y le digo, este, sí, pasa el anjo, hermano, le digo, el hermano Francisco, antes, se sentó, se sentara, y ahí, yo iba platicando, y me dijo, su hermano, dice, me voy a visitar, la esposa del pastor, es un poco, armado, en la silla, y de la silla, pues, quería, quizá, ganarle la mesada, mi esposa, no hace nada, ella, y yo le digo, pues, la verdad es, pues, yo no sé, hermano, no sé, cómo vamos a empezar, pero, pues, si va a decir, pues, ya te le diga, una vez, qué va a suceder, y sí, agarré, y yo le dije, le digo, los hermanos visitaron, y, pues, yo no sé, ni cómo interpretarlo, o decir, y, este, pero, al caso, que el hermano, el Francisco, ya estaba, pues, supuestamente, ya sabía, que yo iba a bajar, en el estado del bautismo, y, ya este, pues, ya el orador, platicó con, con mi esposa, y a esta parte, se lo va a platicar ella, para que, pueda comprender un poco, la historia. Bueno, hermanos, como decía mi esposo, llegaron estos hermanos, a mi casa, que yo, pues, prácticamente, no los quería decir, porque ya sabía, lo que llegaban, y, me dice, el hermano, cuando yo, bueno, entonces, hermano, los agradezco, a la casa, me dice, es que, venimos a platicar contigo, dice, David muerto, se va a bautizar, pues, en ese momento, a veces, me tiraban agua, caliente sobre mí, o sea, yo no cabía en mi ser, pues, yo estaba así, como, muy, conmocionada, y, este, y me dice, pues, también, te reúdice, que tú te bautices, y, pues, en principio, pues, lo que me viene, y, yo digo, no, hermano, yo, vamos, de bautizar, y, pues, yo estoy muy bien, donde estoy, estoy con lo poco que he estudiado, pues, he afirmado más mi fe, y, pues, estoy en un lugar, te digo, donde, sinceramente, que ahora la verdad, lo que a nosotros, más nos importa, es nuestra preparación, para las que vienen, pues, en la iglesia, nos están dando eso, y, pues, yo te voy a buscar, Y, pues, no, yo no me pienso bautizar, no, es que si no te bautizas, y me dice, pues, David, si lo va a hacer, y, pues, tal vez haya, problemas, en tu matrimonio, y, le digo, pues, hermano, si así es, le digo, es la decisión de David, si llegara a pasar, lo que fuera a pasar, le digo, pues, allá está de él, y, como dice la palabra de Dios, el que no deje padre, madre, no es digno de mí, y, el hermanito ese, me quedó bien, no, pues, si nada más afirmado, está en su cabeza, y, y me dice, bueno, hermana, me dice, yo he hablado con muchas personas, así como tú, refiriéndose, pues, que somos, ellos, dice, con, dice, hermano, dice de la reforma, me dice, yo he hablado con muchas, así como tú, me dice, entonces, ahí dice, hermanos, que, a veces, si quieren regresar a la iglesia, sí quieren regresar, pero sienten como temor, dice, que no les da confianza de mi vida, y, bueno, pues, hermanos, yo no soy de ese tipo, yo estoy muy bien, estoy, estoy más creaste, luego más afirmada, y, en la fe, en la fe que creemos, pues, no, y, me dice, mira, hermano, a mí se creó cuando un decimón, y yo empezó a hablar, y a un señor, que, era predicador, pero que, por cierta cosa, perdió su papel, y me dijo, que yo necesitaba, algún papel, que lo confirmara, que era, pertenecente a mi iglesia, y me dice, como tú cantas, me dice, pues, cuando quieras, salir a cantar, y que te inviten, pues, van a necesitar tu papel, y me dice, por eso, me dice, que tú te lo hicieras, pues, no, hermano, le digo, yo puedo alabar a Dios, donde se encuentre, o sea, en mi casa, sea, donde sea, hermano, yo no lo hago, para alabar a Dios, sino para alabar a Dios, y, y, hermano, me dice, si tú sabes, tus pensamientos, ¿verdad? y cuando estás bien, hermana, me dice, para concluir, hablamos muchas cosas, hermano, pero como dice, hermano, a mucho tiempo, me dice, para concluir, hermana, me dice, pues, te voy a pedir, que tú ores por mí, nosotros, dice, vamos a hablar por ti, y me da mucho gusto, haber platicado contigo, hermano, me da mucho gusto, dice, que tú estudies, que tú estés preparada, que te interesen las cosas, decían, y, pues, me dice, ahí no veo, y, pues, se despidió la hermana, y, pues, gracias a Dios, hermano, pues, no caí en sus redes, pues, gracias a Dios, nosotros, más o menos, digamos, que ahí, y, pues, firme las cosas de Dios, y, pues, ánimo, que yo, desde que estudiemos, hermano, porque las pruebas vienen, y uno nunca sabe, y, pues, lo que uno debe estar preparado, para cuando llegan esos, y esos fuerces, nosotros podamos soportar, todo lo que digan Dios. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, por ese testimonio, que es, bueno, la historia es muy larga, es fuerte, pero ahora vamos a continuar, y quisiéramos seguir, teniendo un testimonio, pero yo espero que a lo largo de aquí, ya podamos tener uno o dos más, ahora vamos a entrar, y vamos, voy a presentar a ustedes, al Pastor Nelson Villarreal, ahí lo tienen, el Pastor Nelson Villarreal, ahora está aquí con nosotros, pero mañana, o pasado, bastante duro, en varias partes, quiero decirles, que él y yo, somos hermanos, nuestro padre, nuestro papá, fue pastor, de la iglesia, del Cristo Realizado, toda su vida, la dedicó al ministerio, terminó su ministerio, en Chichucalco, yo, de manera personal, lo acompañé, a muchas giras, pero Dios, nos llamó, para este movimiento, algunos dicen, por allí, y a lo mejor, les puede contar un poco más, que dicen ahora, los hermanos, por allí dicen, si el Pastor Villarreal, resucitar en este momento, se muere al instante, por ver a sus hijos, perdidos ahora, así lo comentan, en el púlpito, hermanos, nosotros, estamos conscientes, de que Dios, nos llamó, para esta hora, antes no nos llamó, mis papás, vivieron, trabajamos con él, cuando sepulté, a mi papá, después de ese tiempo, empezamos a ver, el mensaje, de la verdad presente, y aquí estamos, con la gracia de Dios, él es Pastor, también, de la organización, a lo mejor, les platica algo, cómo fue, qué pasó, pongamos atención, terminando ellos, vamos a escuchar el tema por parte del Pastor Nelson Villarreal ¿Puede haber preguntas, Pastor? ¿Puede haber preguntas? ¿Quieren alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahí está bien Vamos a tomar el avance La solicitud Vamos a tomar la palabra Día grande Día grande Día grande Día grande Viene y cerca está Con gustos y más Los hermanos separados Quedarán Como hermano a percibir Estar Día ya listo Día ya listo Día ya listo Para el fallo de la tribuna Día ya listo Día ya listo Día ya listo Para el tribunal Día acá que bien de cerca está, cuando el pecador en los conozco el juez dirá, gobernado a perseguir está. Te hallás listo, te hallás listo para el fallo del gran tribunal. Te hallás listo, te hallás listo para el tribunal. Un día alegre viene, un día alegre, un día alegre, quien de cerca está. A su luz brillan todos los que aman al Señor, tu hermano ha percibido estar. Te hallás listo, te hallás listo para el fallo del gran tribunal. Te hallás listo, te hallás listo para el tribunal. Hermanos, vamos a pedir que busquemos en nuestros himnarios, por favor, el himno número 28. Y de pie, con toda reverencia y alegría, lo vamos a entonar. Tu pueblo jubiloso. Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces, estoy cantando tu honor. Por todas tus bondades, quedas en plenitud. Tu pueblo humildemente expresa gratitud. Hombre humano nunca te pueda aquí palmar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y te adoran. Sentimos tu presencia en nuestro ser Señor. Oh, Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llega nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Señor, impártanos tu gracia, la vida celestial, que siempre te brindamos adoración real. Amén. Amén. Pueden tomar las siete manos. Pastor Nelson, en su tiempo. Feliz saludo a todos, queridos hermanos. Amén. Antes de iniciar me dicen que los niños pueden pasar a este lado de su escuelita. Así que están invitados ahí los niños para que pasen a su escuelita. Y hermanos, nos hemos gozado en estos momentos en los testimonios. Vamos a esperar que los niños se muevan, ya se están movilizando. ¿Para allá? Bueno, vamos a iniciar el estudio que toma parte de la Escuela Sabática. Y poderle dar continuidad a parte de los testimonios también. Bien, quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. El capítulo número 13, Apocalipsis 13. El verso número 7. La palabra del Señor nos dice Y le fue dado a hacer guerra contra los santos. ¿Y qué más? Y vencerlos. Y también le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Con este pensamiento de la palabra de Dios, con reverencia, vamos a ir de rodillas para hacer una oración. Con toda reverencia, por favor. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos hemos congregado en este lugar que por tu presencia es santificado. Con humildad pedimos, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada hijo tuyo. Sobre cada familia aquí representada. Pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia. Bendigas el movimiento. Bendigas la verdad presente. Y que esta iglesia esté firme hasta el día final. Que esta iglesia militante en Cristo Jesús sea la iglesia triunfana. Padre, perdónanos si te hemos ofendido. Sánanos del pecado y del mal y borra nuestras rebeliones con la sangre del Señor Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que bendigas a tu pueblo aquí reunido. Te suplicamos que bendigas a todos, donde quiera que se estén reuniendo en este momento, a través de las redes. Hay muchos hermanos también unidos a este culto, a esta escuela sabática. Queremos pedir tu bendición para todos. Dios, suple las necesidades de tus hijos, bendice a los enfermos y sánalos. Ayuda a nuestros hijos e hijas y vuélvelos a ti en reconciliación en Cristo Jesús. Te pedimos que bendigas este lugar, la casa de nuestro hermano. Y que ahora se convierta en tu templo, en tu iglesia aquí reunida. Dice nuestro hermano Ramiro. A los pastores que nos encontramos aquí. A las diversas congregaciones. A los pastores que se unen con nosotros en la red también. Te pedimos que al estudiar tu santo libro, nos reveres la verdad para esta hora. Y que seamos transformados y fortalecidos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ponernos cómodos. Hay un poco de calor, no veremos el tiempo. Pero queremos pedirles que sigamos el estudio. Vamos a concentrarnos en el estudio. Si tienen preguntas, háganlas. Si el tema no lo concluimos, lo seguimos en la tarde. Porque tenemos el culto divino. Envía un saludo especial a los que conozcan al pastor Johan Piedraíta. ¿Cuántos lo conocen? Envía un saludo desde Panamá. Él está en la transmisión. Y Dios les bendiga. Y a los hermanos de Panamá y en muchas partes en Argentina, Canadá, Estados Unidos. Están conectándose a esta escuela sabática, a este servicio. Y agradecemos a Dios por los hermanos del C32 y los diversos lugares alrededores. Y la reunión bimestral de la coordinadora de Chiapas y Tabasco. Pastor Mario, el pastor Alfredo están aquí con nosotros. Es una gran bendición. Así que hermanos, gocémonos y alegrémonos. La presencia del Señor está con nosotros. Cuando yo escucho los testimonios de los hermanos aquí, que no conocí al hermano Eleazar y a otros tampoco, me gozo en escucharlo y saber que Cristo viene pronto. Que no falta mucho para ese acontecimiento que todos esperamos. No falta mucho, hermanos. Y lo que hoy estamos viviendo es apenas el inicio de lo que viene. Es un inicio, hermanos. Ya no pasarán mil doscientos sesenta años. Ahora serán poco tiempo. Muy poco tiempo. Hoy estudiaremos eso en mañana tarde y la tarde para que ustedes conozcan la exactitud del tiempo que estamos viviendo y por qué están sucediendo las cosas. ¿Por qué estamos aquí? Es un privilegio haber sido llamados por el Señor para esta hora. Amén. No sienta mal, no piense mal si lo sacaron con mentiras, lo sacaron con calumnias, si lo sacaron físicamente como le hicieron a los hermanos de Dominicana, de Bolivia, de Cuba, que lo sacaron por la fuerza. No se sienta mal por ello, el Señor dice en su palabra en Mateo 24, que es para dar testimonio. Amén. Es para dar testimonio donde quiera que nos lleven. Lo más importante es que el nombre de Cristo sea glorificado. Amén. Y entonces, conozcamos en esta mañana la guerra silenciosa del tiempo del fin. Hay una guerra. Y esta guerra, ¿saben qué es? No digan nada, pero lo estamos destruyendo. Es una guerra silenciosa. Y la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 13, verso número 7. Yo quiero que todos tengan su Biblia para que puedan descubrir cómo está trabajando el enemigo y cuál será nuestra defensa, hermanos. ¿Cuál es nuestra defensa en este tiempo? Dice Apocalipsis 13, 7. Y le fue dado a hacer guerra. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son? Acuérdense quiénes son. ¿Cuáles son sus características? Apocalipsis 12, 17. Apocalipsis 14, 12. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los santos son los fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos y proclaman la segunda venida de Cristo. Amén. Ahora nos llamamos adventistas, pero viene un tiempo cuando vienen todos aquellos que el Señor llamará de todas las denominaciones y entonces se llamará el pueblo de Dios que ama sus mandamientos y que proclama su segunda venida. Amén. Así que no se preocupen si le dicen de repente, tú ya no eres adventista. Si alguien le dice por ahí, no, pues tú ya no eres esto, no estás registrado. Lo seremos hasta que Cristo venga. Porque todo el que proclama la segunda venida de Cristo, el que guarda el sábado, es adventista del séptimo día. Pero con la diferencia que no somos nominales ni somos registrados. Somos libres en Cristo Jesús. No tenemos una organización o una institución que nos ande persiguiendo y controlando y que nos ande encuadrando en un tiempo tibio y secular y pagano y tantos festejos. Tenemos a Cristo Jesús a la cabeza. Amén. Aquí yo estoy con vosotros, dice él, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo el Señor está con nosotros. Exactamente, no tenemos nada que ver con las fiestas, ¿verdad? Nada que ver con las fiestas. Hermanos, ¿sabe una cosa muy importante? Cristo viene pronto. El tiempo está corto. Y no tenemos mucho tiempo que perder. Yo de una vez les digo aquí, antes de que yo continúe esta lectura. Si ya lo llamó el Señor, ya no se mueva. No esté dudando. El hombre de doble ánimo es inconstante. Si ya lo llamó el Señor, qué privilegio. Porque el Señor no llama a cualquiera. Al que le es útil. Al que le va a servir con corazón, con amor y con entrega. No que tenga un pie adentro y un pie afuera. Se acabó. Ya. Y por eso viene la guerra silenciosa. Y todos nosotros somos protagonistas. Y veremos y estamos pasando por esa guerra. Apocalipsis 13.7. Y le fue dado a hacer guerra también contra los santos. ¿Y qué más? ¿Qué dice allí? ¿Y qué cosa? Vencerlos. Vencerlos. A mí me interesa esa primera parte para que tomemos en cuenta lo que significa y por qué estamos aquí. Hermanos. En el conflicto cósmico entre el bien y el mal que inicia en el cielo. Y que luego viene a la tierra. Miguel y sus ángeles. Satanás y sus ángeles. Aquí en la tierra se debate entre el bien y el mal. La iglesia verdadera y la sinagoga de Satanás. Y muchas otras cosas que veremos. Pero ahora el conflicto. El conflicto. Miren dónde está. Está precisamente en los santos y los vence. Pregunté hace un momento. ¿Quiénes son los santos? Pero aquí dice que los vence. ¿Qué significa cuando alguien vence? Los destruye. Los acaba. ¿A quién representan los santos? Quiero que alguien me diga. ¿A quién representan estos santos? Al pueblo de Dios. ¿Y cómo se llama ese pueblo de Dios? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre que tiene? Que le puso la hermana Juay. Adventista del séptimo día. Aquí dice que serán vencidos. ¿A poco va a acabar el adventismo? Aquí dice que los vence. Ahora. Vamos al libro de Daniel para seguir entendiendo esta batalla. Daniel. Capítulo 7. Daniel. Capítulo 7. Pónganle atención. Para que veamos cómo está la guerra. Daniel. Capítulo 7. El verso 25. Daniel 7.25. La palabra de Dios nos dice. Que el cuerno pequeño. Anoche hablamos acerca de él. Hablará qué cosa. Palabras. ¿Contra quién? ¿Y qué más dice allí? Y a los santos del Altísimo. ¿Qué cosa? Hasta ahí. Ya los demás ya sabemos que está sucediendo. ¿Qué pasa entonces con ese pueblo? Dice Apocalipsis 13 que los vence. Y Apocalipsis 7 es un paralelismo. El mismo poder. El mismo Satanás. Usa el instrumento del papado para vencer a los santos del Altísimo. Y lo usa en el 7 de Daniel y en el 13 de Apocalipsis. Es el mismo sistema. Anoche lo estudiamos los que estuvieron aquí. Entonces, ¿qué dice allí? Los quebranta. Vayamos al capítulo 8. Vayamos al capítulo 8. De Daniel. Sí, por favor. Daniel 8. Dice el verso 24. Dejan su Biblia a la mano, por favor. Dice el verso 24. Y su poder, ¿qué cosa? Se fortalecerá. Mas no con fuerza suya. ¿Por qué dice no con fuerza suya? ¿Quién es el que le da aliento? ¿Quién le empuja? Satanás. ¿Y quién más? El espiritismo y el protestantismo apóstata le dan a la imagen de la bestia que sale del mar. La realzan otra vez. ¿Se dan cuenta? Estados Unidos. Dice la palabra del Señor. No con fuerza suya. Y dice el párrafo siguiente. Destruirá maravillosamente. ¿Qué significa eso que va a destruir maravillosamente? A ver, ayúdenme. Dice, va a destruir maravillosamente. ¿Cómo dicen otras versiones? Díganme ustedes. ¿Cómo dice su Biblia? Arbitrariamente. Pero destruirá, dice la mía, maravillosamente. ¿Cómo dice la suya? Ará grandes ruinas. Ará grandes ruinas. ¿Qué más? Por sorpresa, exacto. La guerra viene por sorpresa. Y hay otras que dicen sin aviso. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es la guerra? Es una guerra silenciosa. Secreta. Secreta. De infiltración. De traición. Secreta. Usando términos bonitos. Ahí les va un término bonito. Libertad religiosa. ¿Suena bien o no suena bien? Suena bien. Unidad. ¿Suena bien o no suena bien? Amor. ¿Suena bien o no suena bien? Familia. Familia. ¿Suena bien o no suena bien? Paz. ¿Suena bien o no suena bien? Con todos, todas esas cosas, irá destruyendo maravillosamente, por sorpresa, sin aviso. Hará ruinas. La palabra del Señor sigue diciendo. Y prosperará. Y hará arbitrariamente. Y destruirá. ¿A quién dice allí? A los fuertes. ¿Y a quién más? ¿Quiénes son los fuertes? ¿Quiénes son los fuertes? Son las potencias mundiales. Polonia, Rusia, Alemania, Estados Unidos. ¿Saben una cosa? ¿A poco no ha destruido los sistemas del Vaticano? Los fuertes han caído. Polonia, el sistema socialista, ya está dando las últimas en Venezuela. Es el último bastión que hay, ya no tiene fuerza. Todos los sistemas han ido cayendo. Pero, ¿quién más caerá, dice allí? El pueblo de los santos. El pueblo de los santos. Eso es algo muy interesante. Entonces, ya sabemos quién es el pueblo de los santos. Hermanos, el adventismo del séptimo día ha llegado a ser una potencia. ¿Sabían ustedes? Cuando la organización, cuando la iglesia adventista se organiza y toma una representación, una imagen poderosa en el planeta, ha llegado a ser importante, tan importante, que tuvo un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Ben Carson. Tan importante es el adventismo que tiene un representante en las Naciones Unidas. Así como hay un Estado Vaticano, hay un Estado que se llama Adventista del séptimo día, Conferencia General, MR, o en México, AR. ¿Está claro? Ha llegado a ser tan importante y tan poderoso este pueblo que tiene representantes en organizaciones importantes en el planeta. Pero aquí dice que va a ser destruido. ¿Será que nos van a destruir? Aquí dice que va a ser destruido. ¿Será que ya fue destruido? ¿O está en proceso? Hay que recordar, hermanos, que estamos aquí al escuchar los sueños, los testimonios, el hecho de que el Señor nos ha llamado. ¿Pero de dónde nos llamó? De las tinieblas a sus luces admirables. Pero estábamos en la organización. Noten algo muy interesante. Será destruido el adventismo organizacional. Por eso el Señor nos está llamando. ¿Amén? Por eso el Señor nos está llamando. El Estado será destruido, será controlado, será manejado, será manipulado el Estado adventista. Pero el Señor por eso llama a un remanente. ¿Amén? Entonces surge un remanente de allí. Pero no es el único. ¿De dónde más surge el remanente? De todas las demás. De todo el mundo. Inclusive de Israel. Dice Zacarías. También Zacarías menciona que de ahí sale un grupito también. ¿Por qué? Porque el Señor al final tiene un grupo especial que le representa y es el que da el fuerte pregón en Apocalipsis 18. ¿Amén? Y se convierte en lo que es el tercer ángel hoy, hermanos, se convierte en qué cosa? En el cuarto ángel. Y es el final mensaje. ¿Amén? ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Cuando se habla de que el pueblo de la República va a ser destruido. Y que quede claro, va a ser destruido en el aspecto de que va a dejar de pregitar el mensaje. Pero el adventismo sería hasta el final, el ritmo, el final. Porque dentro de esos públicos se va a pregitar la venta. ¿Hacia allá vamos? Porque ahí los destruidos son las doctrinas. ¿Correcto? ¿Están entendiendo qué será destruido? ¿Qué será destruido? La doctrina. ¿Qué será destruido? El estado organizacional llamado nominalmente adventista del séptimo día. ¿Sí? Pero de ahí, repito, el Señor saca a aquellos que le van a representar con la verdad. ¿Amén? Con la sana doctrina. El Señor saca a aquellos que no rebajan las normas. Que no andan con festejos todo el año. Que no andan con festejos. Que no se unen al Vaticano. Aquellos que no se unen a la política. ¿Sí? Pero no está en el contexto de que la venta destruye. Porque la venta se destruye a los santos. Vence a los santos. ¿Sí? A los santos del altísimo. Bueno, la denominación deja de ser los santos. ¿Sí? Por eso estoy diciendo. El Señor llama a los suyos. ¿Se dan cuenta? Y entonces llega a haber un grupo, una división. Un grupo especial. Que están en Apocalipsis 12-17. Ahí está el grupo. ¿Se acuerdan que dice Apocalipsis 12-17? ¿Y el dragón qué cosa? Se llenó de ira. ¿Contra quién? ¿Contra la organización? La organización. ¿Pero se fue a hacer guerra contra quién? Ah, ahí está la diferencia. No sé si escuchó el pastor Alfredo. Ahí está la diferencia. La diferencia. Ok. Ok. En el contexto que se iba, estaba creando que lo que iba a ser restruido era, no lo sabe. Y en el contexto de lo que estamos viendo de que quiénes van a dar el fuerte fregón. Primero los 144.000. Con el puerto de los 144.000 vienen los de las otras denominaciones. Claro. Ese es el proceso. Entonces, Apocalipsis 12-17, ya dan una característica básica. Guardan los mandamientos de Dios y qué más. ¿Y eso qué es? Seguían por la ley y el testimonio. Amén. Ya no seguían por manuales. Ya no seguían por sistemas. Ya no seguían por juntas. Ya no seguían por oficinas. Ya no seguían por conferencias. Ya no seguían por asociaciones. Ya no seguían por pastores. Sino a la ley y al testimonio. Si no hablaran conforme a esto, dice Isaías 8-20, es porque no les amaneció. Entonces, nosotros los que estamos aquí, hermanos del C32 y los que estamos aquí. Nosotros estamos siendo e iniciando. Empezando de ceros. Salimos de allá, pero el Señor nos ha llamado para representarle para este tiempo. Y este tiempo es corto, es cortito. No hay mucho a dónde hacerse. Pero bueno, vamos a seguir hablando de esta guerra. De esta guerra y de la destrucción que ya estamos viendo. Dice el verso 24. Prosperará y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Ahora, verso 25. Miren lo que dice el verso 25. Y con su sagacidad hará prosperar. ¿Qué cosa? Así va a trabajar con el engaño. Y en su mano y en su corazón se engrandecerá. ¿Y qué más dice allí? ¿Y cómo? Y sin aviso de paz. Y con paz, dice la mía. Sin aviso, dice otra. Y con paz, con sorpresa, ¿qué cosa? Destruirá a muchos. Interesante. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará. Mas sin mano será quebrantado. ¿Qué significa eso que sin mano será quebrantado? ¿Se acuerdan de la piedra que cayó en la base de los pies de la estatua? ¿Qué dice la Biblia? Una piedra cortada sin mano. ¿Y eso qué significa? La presencia del Señor Jesucristo en su segunda venida es el que le da la destrucción final. ¿Amén? Él es el que da la destrucción. Él es el que hace la destrucción. Entonces, yo pregunto. ¿Podemos nosotros con esa bestia? No podemos. No podemos con esa bestia. Nadie puede. Nadie puede. ¿Quién es el que puede? Apocalipsis 17, 14. ¿Qué dice? Habrá en sus Biblias. Miren lo que dice Apocalipsis 17, 14. ¿Y pelearán qué cosa? ¿Y el cordero qué más? Los vencerá. ¿Por qué? Porque el Señor de señores y Rey de reyes. ¿Y qué más dice abajo? Y los que están con él, ¿qué cosas son? Ah, ahí está la clave de la victoria. El que vence es el cordero. ¿Amén? La guerra es contra él. La guerra es contra sus mandamientos. La guerra es contra el Santo Sábado. Y todos los que guardamos sus mandamientos. Y todos los que guardamos el Santo Sábado. Los que defendemos esta verdad. El diablo está enojado con nosotros. El diablo está enojado con nosotros. Y por esa razón se hace la guerra. Pero no tengamos miedo. Los que estemos en Cristo seremos más que vencedores. Pelearán contra el cordero y éste los vencerá. Porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él, ¿son qué cosa? Llamados. Elegidos. ¿Y qué más? ¿Quién es el último remanente, por cierto? Ahí lo acaba de leer. No. Ahorita estamos en el proceso de elección. Muchos son llamados. ¿Y qué cosa? Están eligiendo a ver quién le sirve. El Señor está eligiendo a ver quién le sirve. Pero el último remanente, ¿saben cómo se llama? Los fieles hasta la muerte. ¿Amén? Así que, que nadie nos mueva. Que nadie lo mueva, hermano querido, hermana. Esta es, este es el camino. Esta es la verdad. Esta es la plataforma para la segunda venida de Cristo. ¿Viene fuerte? Viene fuerte. ¿Va a haber traición? Va a haber traición. La guerra es en paz. Es pacífica. Es de infiltración. Y el hermano entregará a su hermano, el hijo al padre, el padre al hijo, la nuera a la suegra, la suegra a la nuera. Así va a ser. No podemos confiar en nadie, solamente en Cristo Jesús. ¿Amén? Así que, no se sorprendan porque Satanás con toda su bravura, con toda su ira. ¿Ustedes creen que va a ser cosas fáciles? ¿Va a ser cosas tranquilas? Viene una guerra tremenda. Y varios aquí ya la están viviendo y la estamos viviendo. La hemos vivido ya. No va a ser nada fácil. Pero ya iniciamos. Ya estamos arriba. Ahora solamente perseveremos hasta el fin. Porque el que perseverara hasta el fin, ¿qué cosa? Este será salvo. ¿Sí? ¿Hay problemas? ¿Sí? ¿Se quiere ir? ¿Eh? ¿Ya no aguanta? ¿Hasta dónde? Nos están midiendo cuánto aguantamos. Y yo les aconsejo algo, hermanos tabasqueños, que son valientes. Si ya se subieron al caballo, aguanten los reparos. Si no, mejor, ni siquiera habían venido el mensaje. El Señor quiere gente como los de Gedeón, los 300. Eran 34 mil, ¿y cuántos quedaron? 300. Hermanos, cada día será peor. No cada día será mejor. Pero ¿saben una cosa muy bonita? Para alentarnos un poco. Todos los que padezcan esa persecución extrema, tendrán la presencia del Señor Jesús. Conflicto de los siglos, lo dice. Entonces, ahorita vemos muchos aquí. En la casa de este hermano. Aquí vemos bastantes y nos sentimos contentos. Y es algo bonito, motivante. Pero cuando usted se quede solo, ¿cómo se va a sentir? Cuando su familia lo corra, cuando pierda su trabajo, cuando ya no pueda tener más movimientos financieros, cuando le digan que está loco como le dijeron a Noé, y cuando solamente su familia y usted en todo un estado solamente sean los que entran al arca, ¿cómo se va a sentir? No espere ver tantas bonanzas y tantos entusiasmos. Por lo menos el Señor nos dará paz. Por lo menos nuestra agua y nuestro pan estarán seguros. Por lo menos. Así que, estemos contentos y avancemos, porque esta es una misión del Señor. Amén. Adelante, firme y adelante. No caigan en las guerras de Satanás, donde empiecen a dividirse. Empiecen a dividirse, a contender por liderazgo, por diezmos, por lugares, por doctrinas, por corrientes, por interpretaciones, porque Satanás se va a burlar de su llamado. Ahora, mantengamos la armonía, la unidad, la paz con todos. Amén. No le busquemos más. ¿Qué es lo que creemos? ¿Será que viene algo nuevo aparte? ¿Será que hay alguna nueva luz que nos haga falta? Que de repente salga uno por aquí, ¡yo tengo una nueva luz! Y agarra y se lleve a veinte a otro lado para allá. Y entonces esos son los átomos independientes. Los que buscan nueva doctrina, nueva luz, son átomos independientes. Aquí ya no hay más que siete pilares. ¿Amén? Lo menciono y lo he estado repitiendo, porque Satanás busca a quienes son débiles e inocentes y los hace caer en una cosa o en otra. Cuidado, hermano. Y el que dice, ¿estar firme qué cosa? Mire que no caiga. Hay algo muy importante. Los siete pilares que vienen en mensajes selectos, en el otro poder, en el conflicto de los siglos, son siete pilares y esta es la doctrina básica. No son veintiocho, veintinueve y tantos. No, no, no. Son siete. La purificación del santuario. El mensaje de los tres ángeles. La justificación por la fe y los mandamientos de Dios. El templo de Dios en el cielo, el santuario. La ley de Dios. Dios, el sábado y la no inmortalidad del alma. Siete pilares. No le busquen. Ay, es que aparte del Espíritu Santo es el mismo Cristo. Y miren y empiezan a discutir. Otros empiezan. No, mira, ya viene el Señor. Dos mil treinta y uno. Y esto ya está casi escrito. Ya está casi. Se van con el dos mil treinta y uno. Y otros empiezan. No, no, no. Es que la piedra es un pueblo. Y los davidianos. Se van con los davidianos. No, y otros empiezan a discutir por el alimento, por la ropa. Que es importante la reforma del vestido y la reforma pro salud. Pero se van con los reformistas. ¿Qué somos nosotros? Entre toda esa confusión babilónica. ¿Qué somos? El pueblo de Dios que le ama y guarda sus mandamientos. Amén. Y se llama adventista del séptimo día de la verdad presente. Amén. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo evitar dificultades y problemas, hermanos? Oración, ayuno, servicio. Los que estén estudiando, ayunando, consagrándose, alabando y trabajando en la obra, no caerán. Pero el que se descuide, el que todavía no saque su yo, el que todavía le guste contender, el que todavía no saque, no permita que el señor saque el egoísmo, cuidado, va a tener que pasar por purificaciones dobles de las que tiene. Hermanos, simplemente su iglesia debe organizarse a hacer un plan misionero. Sabe a dónde va, sabe qué va a hacer, sabe quién es y sabe lo que va a predicar. Cuando les pregunten, ¿y ustedes qué son? Pues adventistas del séptimo día. Pero ni registro tienen. ¿Cómo responderían? ¿Cómo responderían? Cristo nunca se registró. La iglesia primitiva nunca se registró. Los registros tienen el control romano desde Constantino. Constantino. Pero ustedes se reúnen ahí en un saguán y ahí, miren, no tienen templo. ¿Cuál era el templo de la iglesia primitiva? ¿Dónde estaba el templo de la Edad Media? Muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas gracias por ahí. Cuando les pregunten, pero miren lo que dice la sierva del Señor, que si tú te sales no recibirás el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo se va a recibir en el seno de la iglesia. ¿Cómo le responden? A ver, ¿quién puede responder? ¿Eh? Ya lo respondieron. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una oficina. La iglesia no es una asociación. La iglesia son las almas fieles que aman a Dios y guardan sus mandamientos, aunque estemos aquí en una casa, bajo un árbol, a la orilla del río. ¿Y cómo respondemos a eso? Que el Espíritu Santo se va a recibir en el seno de la iglesia. Pues es la iglesia que obedece a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sí? Donde se invoca al santo y sublime. Número uno. Y número siguiente. ¿Dónde recibió Cornelio, el Espíritu Santo, con su familia? En su casa. ¿Dónde recibieron los apóstoles el Espíritu Santo? En el aposento alto. El templo ya estaba desértico, vacío, porque el Señor ya no estaba ahí. ¿Sí? Sí, bueno. ¿Sabes que nosotros, la hermana, en una reunión que tuve un sueño, que en una reunión como esta que nosotros tenemos, en una reunión así como esta, en el sueño que tuve, le dice que, bueno, lo que estaba yo soñando, le dice que estábamos en una reunión como en el campo, un grupo de hermanos, con varias clases, y los hermanos que yo estaba mirando así, como usted le habló para mí, y por la lado de atrás tenía otro grupo de hermanos, los hermanos que estaban aquí así, se quedaban así como asombrados, y yo volcí a mirar hacia este lado, y vi a los que estaban allá, todos de ropa blanca, iluminados, resplandecientes. Cuando me volteo a mirar a los que estaban acá, veo que estaban todos de ropa blanca, resplandecientes. Y me iluminó una luz que caí postrado completamente. Así, hermanos, será cuando se derrame el Espíritu Santo. Cuando hay una reunión de estas que nosotros tenemos, se va a dar mal el Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermano Ramiro. Hermanos, en una reunión de estas, se recibe el Espíritu Santo. Amén. No es un lugar específico, no es un edificio, es donde se invoca y se hace reverencia al Santo y Sublime, al Señor Jesucristo. Aquí se recibe el Espíritu Santo, y hoy es sábado, es para eso, dice la Sierva del Señor. En nuestras reuniones y congresos, ahí se recibe el Espíritu Santo, en nuestra casa, donde se invoca al Santo y Sublime. Así que cuando le digan, pero es que el Espíritu Santo se va a recibir en el seno de la iglesia, pues sí, ¿cuál es la iglesia? No es un templo, es donde se reúnen dos o tres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos queridos, entonces, recuerden todas estas cosas, porque los van a cuestionar, los van a visitar, les van a dar ofrecimientos, los van a visitar, regalándoles un librito, de la famosa familia, sin darse cuenta, que la iglesia católica está, está abocando por el día de la familia, por la sagrada familia, porque ellos dicen que, sus hijos se separaron, porque ellos son la madre iglesia. Y entonces, para volver a sus hijos ahí, les están dando este librito, ya vamos a hablar acerca de eso, más adelante. Muy bien, queridos hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Se hubiera un micrófono para que la hermana, no sé si, a ver fuerte entonces. ¿Ya no están dando la preparación de la familia, no están dando la reglita? ¿Ya no están dando la preparación de la familia, porque tuvieron una, no la de la familia, no la preparación de la familia. ¿Sí? ¿Es cierto? El 15 de mayo, bueno, ese es un tema que vamos a dar más adelante, pero lo sigo aquí rapidito. El 15 de mayo fue día de la familia, por las Naciones Unidas, y ese día de la familia surge del Vaticano, porque Francisco, para llevar a la gente hacia el domingo, le puso día de la familia. Y entonces, los adventistas corporativos, para respaldar ese día de la familia, domingo, repartieron este librito. La pregunta es, ¿por qué no repartieron el hogar cristiano? ¿Por qué no repartieron el deseado de todas las gentes? ¿Por qué no repartieron el conflicto de los signos? Repartieron esto, para poder respaldar, porque ya están con ellos. Ya están. Por eso no estamos ahí. ¿Por qué no están ahí? Porque el Vaticano lleva ya un control de la organización, que si ellos le mandan un panfleto o un librito, ellos tienen que mirar que verdaderamente lo estén cumpliendo, porque ya firmaron un acuerdo, un convenio. 2001, gracias hermano Ramiro, 2001, y están los datos, los tenemos, y están en internet, la Conferencia General hace un convenio con el Vaticano. Por eso, todo lo que estén haciendo allá. Fíjense, ahí va. Recibo rapidito, espérame. Ahí va. ¿Saben qué? Libertad religiosa, corre el día de libertad religiosa. El Vaticano dice libertad religiosa, el adventismo corre por libertad religiosa. El Vaticano dice día de San Valentín, corren por el día del amor y la amistad del adventista. El Vaticano dice marchas por la paz, corre el adventista por la paz. El Vaticano dice día de la familia, corren a repartir libritos para la familia. ¿Por qué? Porque hay un convenio. Porque hay un convenio ya, sí. Estás en creer que la iglesia adventista está enfejando a esto, y no es cierto. Es el Vaticano. Y ellos están cumpliendo nada más. A muchos lo están engañando. Quiero explicar esto. Y muchos creen que este librito es para fortalecer la familia y que se preocupan de cómo evitar el divorcio y cómo educar a los hijos. Hermanos, hay tantos problemas ya que no se van a poder resolver. Ahorita, este no es el mensaje que Dios manda. El mensaje que Dios manda es tercer ángel. Ley dominical. ¿Sí, hermano Mario? Hermanos, yo tengo un documento ahí que se llama Lo que hay detrás del nuevo orden mundial. En la página 42 de ese documento dice que hubo un convenio a través de la ONU en el Consejo Mundial de México donde llamaron a todos los pastores, especialmente los pastores de la vida, para que todos los pastores prediquen mensajes de paz. Ajá. Es un convenio de la dictadura de la ONU y la ONU con el Consejo Mundial de México. Amén. Gracias, hermano Mario. Creo que es importante esta parte. Tenemos que entender las estrategias. Dijimos ahí en Daniel 8, 24, 25, la guerra será en paz. No hay espadas, no hay amenazas, pero sí hay engaños. Sí hay marchas por la paz. Todas esas cosas son convenios. Miren, el Vaticano es muy astuto. De los 1260 años, del 538 a 1798, fue persecución, fuego, hoguera, guillotina, espada. Pero ahora, la guerra es pacífica. La guerra es pacífica y se está usando mucho marchas pacíficas, plantones pacíficos. Pues también esto va pacíficamente. Les ponen familia, les ponen libertad religiosa, les ponen marchas por la paz. Pero atrás de todo eso, viene el engaño. Viene el engaño. ¿Está claro? Entonces, mucha gente está engañada y piensan, miren qué bonito, se preocupan por la familia. ¿Ustedes creen que al Papa Francisco le preocupa la familia? Ni familia tiene. Los jesuitas hacen pactos hasta aún contra la familia. No tienen ni hijos ni mujeres. Bueno, ¿quién sabe? Pero, ¿saben una cosa? Ellos no están interesados en la familia. Ya el Papa dijo, a mí me interesa el domingo, el día de la familia. Y le puso bonito, hace que alguien derrame lágrimas por allí y que no está con sus hijos y que trabaja muchas horas en la semana. Y sí necesitamos estar con la familia. Necesitamos estar más unidos. Necesitamos un día de campo. Necesitamos ir a un parque. Necesitamos vacaciones. Pero atrás de eso está el domingo. El falso día de reposo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? Y muchos adventistas están tan dormidos y aún grupos de la verdad presentes. ¿Saben? Quiero decirles. No, dicen, es que ese libro se repartió el sábado y está abocando por la familia y está en contra del plan LBTG. El plan Sodomita, porque así se llama. Sábado es el día de la familia, dice el hogar cristiano. Pero pregunto yo, los que repartieron el libro, ¿dijeron cuál era el verdadero día de la familia? Cuando los pastores salieron en televisión, porque salieron en televisión, pregunto, véanlo en internet, ¿dijeron cuál era el día de la familia? No, nada más hablaron de la familia, sin darse cuenta que Francisco se ríe, dice, es que sigan repartiendo sus libritos, yo sé que para mí el día de la familia es el domingo. Lo que él quiere es que le apoyen. ¿Y por qué eso hace eso la corporación? Por los convenios que ya tienen, pero algo muy interesante. Cualquier miembro de la congregación de aquí de Tabasco, que estamos diciendo esto, se ríen. No cree que sus dirigentes en la conferencia general ya firmaron acuerdos con el Vaticano. No lo cree. No lo cree. No lo cree. ¿Qué dijeron los líderes religiosos en los tiempos entre el año 66 al año 70 en Israel? No se preocupen. No se levanten. El culto divino vamos a hablar de eso. No se levanten. ¿Saben qué? Ya hicimos convenios con ellos. No nos van a perseguir. Y no digo si no vino la persecución. Vino la destrucción en el año 70. Así que, por eso dice el enaje de Juay, el fracaso de la nación judía fue que el pueblo obedeció a sus dirigentes más que a Dios. Concho Miranda, perdón, Concho Miranda dice que no se acostumbró. Si viene la ley dominical, nosotros le vamos a avisar. Eso dice el pastor Miranda que ya está jubilado. No se preocupen. Cuando venga la ley dominical tenemos personal en la Casa Blanca. Ellos nos van a avisar. ¿Qué les parece? Entonces ya no hay que estudiar la Biblia, ya no hay que estudiar el conflicto de los siglos porque hay que esperar en ellos. Maldito el hombre que confíe en el hombre. Hermanos, la guerra es pacífica. Esa guerra es de infiltración. La guerra es pacífica. Y poco a poco el sistema adventista organizacional de repente en el calendario no sé cuántos tengan aquí 20 años de ser adventistas. Levanten su mano. 20 años. Alguien tiene 30 años de ser adventista. Hay alguien que tiene 30. Hay 40 años. ¿40 años de ser adventistas? Yo tengo 40 años. Más de 40. ¿Saben una cosa, hermanos? Hace tiempo el calendario cambió. Antiguamente cuando mi padre era pastor Chiapas y parte de Tabasco también. ¿Saben una cosa? Solamente había tres cosas. Escuela sabática, obra misionera y sociedad de jóvenes. No había más que el día del niño adventista, que el día de la mujer y que el día del pastor y que el día del anciano, que es día de la reforma, que es día de la ofrenda, ofrenda de gratitud, que ofrenda de esto, ofrenda del otro. Nada más había tres cosas. Escuela sabática, obra misionera y si no, los de hace muchos años, 30 años, recuerden las reuniones de laicos tan hermosas que se hacían. Hasta mataban una vaca. Y duraba, bueno, malamente, ¿no? Pero esa reunión duraba cuatro días y era una fiesta y eran testimonios. Pregúntense dónde está la reunión de laicos hoy. Pregúntense dónde está la reunión. Han matado la reunión de laicos. Acabaron con Dorcas. Acabaron con Dorcas y ahora son las pastoras que dirigen las mujeres. Hermanos, ahí está. Poco a poco fueron destruyendo al pueblo de los santos. Acuérdense bien que de eso estamos hablando. Poco a poco, aquel pueblo que fue llamado, poco a poco, la guerra fue pacífica de infiltración. Fue de infiltración y muchos todavía no se dan cuenta de que están en plena guerra, que los están acabando, que los están destruyendo, que les metieron música pagana, música católica, les cambiaron su himnario y dicen amén. Les llega un folletito y dicen amén. Les piden lealtad a la organización, a los dirigentes cuando se van a usar, dicen amén. Ahí está el himnario nuevo. Cambiaron el logotipo. Antes eran los tres ángeles que venían volando, ahora son llamas mazónicas que aparecen en el logotipo. hermanos, se dan cuenta de la destrucción. Hermano Eliezer, a tiempo salió, un poquito más, ¿saben qué? La gente ya no va a salir. Ahí, quiero hablarles acerca de esto. La gente ya no va a salir. Al contrario, se van a armar para perseguir. Eso sí, ténganlo por seguros, ya no va a salir. Hay gente que está allá y tiene este mensaje. Dice, yo desde aquí adentro voy a ayudar a mis hermanos para que despierten. Pregunto, ¿se puede ayudar a alguien desde adentro? A menos que se desconecte del sistema, sino no va a poder despertar. No va a poder entender. Tiene que desconectarse de ellos para poder entender la voz del Señor. Amén. Ahora, ¿cómo trabajar por ellos? Porque el hermano dijo que todavía hay pueblo de Dios ahí. Sí, es cierto, pero no podemos ir allí. No podemos reunirnos con los que pisotean los mandamientos de Dios y menosprecian la verdad. Ya no podemos reunirnos con ellos. ¿Sí? Si ustedes quieren saber el mensaje en este momento, ¿saben qué mensaje es? Tercer ángel, ¿para quién? Adventistas del séptimo día y el mundo. Dentro de poco, el mensaje del tercer ángel para el mundo. Adventistas, ahí quedaron. Por el rechazo. Hermano. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí. Ya hay un convenio. Ya hay un convenio. Ahora, hermanos queridos, hay algo importante que mencione el libro Primeros Escritos y también el libro Spalding y Magan. Al final de esta guerra, casi al final, el Señor muestra, dice, yo vi a los adventistas nominales al mundo y al pueblo de Dios. El adventista nominal que está entrando a la apostasía, al final se convierte en impío. Si ustedes leen el deseado de todas las gentes y ven ahí cuando el Señor Jesús fue a los primeros, a los caudillos de Israel, les llevó la verdad, dice ahí. ¿A quién les llevó el Señor el mensaje? A los caudillos de Israel. Primero el Señor trabajó con los dirigentes y fueron los primeros que rechazaron. Fueron los primeros que rechazaron. ¿Y saben una cosa, hermanos? Entonces, ¿qué sucedió después de ese rechazamiento? El Señor trabajó con el pueblo y el pueblo fue purificado. En el año 31 caen los dirigentes y el sistema. Por eso el velo se rompe en dos de arriba abajo. Se rompe el velo diciendo esto ya no sirve. Ya se acabó. Pero ellos siguieron haciendo sacrificios hasta el año, en el año 34 cae el pueblo. Se acabó el pueblo como los que tenían la verdad. ¿Sí? Ya se la quitaron. Pero en el año 70 ¿qué sucedió? Vino la destrucción total y la sangre. Lo veremos en el culto divino. No sé cuánto tiempo me quedé aquí pero lo veremos en el culto divino. Hermanos, quiero continuar y decirles somos adventistas del séptimo día pero no pertenecemos a una organización registrada. Somos libres en Cristo Jesús. Si alguien le dice tú ya no eres adventista sí lo es porque el nombre no lo puso el hombre lo puso Dios. Mensajes selectos tomo dos. Este es el nombre que va a llevar y se llama adventista del séptimo día. Y el pentecostés presbiteriano mormón católico que acepta el mensaje del tercer ángel de la verdad presente ¿qué cosa es? Adventista del séptimo día. No hay otro. No somos átomos independientes. Si a usted le dicen gracias hermano Temo si a usted le dicen hermano o hermana es que tú eres separatista es que tú eres reformista es que tú eres davidiana es que tú eres de la verdad eterna vara del pastor no somos adventistas del séptimo día amén de la verdad presente ah pero es que tú fíjense bien tú estás haciendo otra organización tú estás haciendo otra iglesia no nosotros somos parte del proceso de la purificación de la iglesia amén la iglesia está tibia el señor trae un zarandeo y define un remanente amén y con este remanente predicamos a todo el mundo y vienen los demás para hacer el último remanente pero si les dicen ustedes están haciendo otra organización que les respondería no si ellos se dieran cuenta nosotros pertenecemos a la organización original ellos hicieron una nueva organización porque hicieron un pacto con Roma pero también ya no somos organización ahora somos iglesia de la verdad presente remanente para el tiempo del fin y saben una cosa somos iglesia sí pero no somos institución trabajamos de manera organizada eso sí la iglesia aunque se reúna aquí aunque sean 10 7 miembros puntualidad estudio consagración fidelidad en diezmos ofrendas y obra misionera eso es la iglesia no que porque ya soy del grupo no pues ya no me vigila nadie aquí como no hay manual de iglesia me voy a ir por ahí de repente no ahora la vigilancia es directa antes te vigilaba un pastor te vigilaba el anciano ahora tu conexión es directa con Dios amén es que no necesitamos hombres que nos anden atosigando que sean capataces no necesitamos hombres que nos anden diciendo oye tu ropa oye que estás comiendo necesitamos la palabra de Dios y el espíritu de profecía para vivir a la altura de lo que Dios quiere amén es tiempo de que la iglesia despierte y deje de seguir a hombres y siga a Cristo Jesús amén alguna pregunta que tengan si no continúo no hay preguntas muy bien hermanos si nosotros cuando comenzamos con los movimientos de aquí de la iglesia cuando comenzamos con el movimiento hermano aquí este como dice el hermano dice el hermano Arturo que yo estaba descontestado que voy a hacer pues por ahí comenzamos hermano con los hermanos estudiando como escuela sabática los libros de espíritu de filosofía comenzamos con conflictos de los siglos amén y de ahí hermano estudiando la profecía el mensaje de los tres ángeles y nos dedicamos a dar estudios con el mensaje de los tres ángeles por ese hermano que esta iglesia ha crecido amén amén ahora yo le pregunto al hermano Ramiro ¿verdad? Ramiro y le pregunto a todos aquí ¿para cuánto tiempo hicimos este compromiso? ¿eh? ¿eh? no hay ninguna amén hermanos aunque los cielos se desplomen aunque nos quedemos solos nuestro compromiso es con el Señor no es con nadie ¿sí? si 90% de este grupo de repente quiere regresarse a la organización que les vaya bien mi casa y yo serviremos a Jehová Dios nos pide y busca gente con amor y con valor no gente que decaiga ¿vendrán problemas? sí a veces tienen que venir tropiezos dice la palabra del Señor es necesario que vengan pero hay de aquel por quien venga hay de aquel que empiece a dividir que empiece a contender que empiece con chismes que empiece con celos que empiece con envidias porque Satanás cuando se mete te puede destruir aquí debemos de cuidarlos ya cada quien resuelva su problema como dice Mateo 18 ve con tu hermano a solas porque tienes que ir con todo el mundo antes y entonces destruyen a tu hermano con el chisme cuidado hermanos cuidado ¿sí? si alguien tiene más alguien tiene menos dejemos de envidiar nuestro mensaje debe estar centrado en Cristo Jesús y el mensaje del tercer ángel almas perdidas Satanás se entretiene a muchos y mucha gente no predica porque está entretenida en sus problemas es necesario que ya nos concentremos en el mensaje y que avancemos avancen avancen que nada ni nadie los entretenga amén la guerra es pacífica y la destrucción es para la organización no para el pueblo de los santos que guarda sus mandamientos la guerra empezó allá pero dice Apocalipsis 12-17 el dragón se llenó de ira contra la mujer pero se fue a hacer guerra contra quien y porque ya no persigue a la mujer porque la mujer ya está con él ya no tiene por qué perseguirla ahora persigue a los que estudian profecía a los que están predicando el mensaje del tercer ángel a los que están mencionando la apostasía a los que están denunciando el pecado y toda la infiltración a los que están guardando los mandamientos de Dios a los que se están guiando por el espíritu de profecía esto sí cuídense cuídense bueno cuidémonos cuidémonos porque la guerra es para todos nosotros vayan ustedes a cualquier templo ahorita de la organización ¿están preocupados por esto? ¿están preocupados por la segunda venida? ¿por los diez mandamientos? ¿están preocupados de la fiesta que van a tener por la idea del padre? que no sé ni qué nos van a regalar olvídense de eso ya a tiempo olvídense de eso hermanos vean cómo es Satanás preocupado hay que amar a nuestros semejantes y los primeros son los padres mientras tanto viene la ley dominical y viene toda la infiltración y viene la guerra viene la apostasía y la gente preocupada qué van a comer mañana en la noche o mañana domingo hoy en la noche o mañana domingo qué le van a regalar y están pensando en los cumpleaños en la próxima semana están pensando en el día de la ecología están pensando en el día ya pasó el 10 de mayo ¿verdad? pero no sé qué más venga día del joven están pensando en todo eso y dónde está la verdad dónde está el mensaje cuando alguien le diga pues ustedes ya no son adventistas claro que somos y somos para la gloria de Dios lo más importante somos adventistas al 100% quienes ya son católicos son ellos con tanto festejo que hay ¿sí? hermanos yo estuve trabajando en la organización 21 años llevo 28 años en el ministerio llevo 7 años en la verdad presente ¿saben? no me gustaban esas fiestas paganas no me gustaban y había una controversia y había polémica porque yo no quería nada de eso sin embargo lo hacían a pesar de eso ¿saben qué decían? cámbiate de iglesia este pastor es fanático si lo decían me lo decían las secretarias de la asociación cuando llegaban a dar su laboratorio infantil ¿se acuerdan del laboratorio infantil? le decían a las hermanas de los departamentos de mi congregaciones decían cámbiate de iglesia este pastor no permite la pintura es fanático no permite la carne y además todo lo que estamos haciendo ahorita para la navidad él no lo acepta cámbiense de iglesia y me lo decían y se reían pastor ¿cómo vamos a cambiar de iglesia? si esta es la verdad hermanos yo les puedo hablar mucho acerca de eso pero yo le doy gracias a Dios que me sacaron porque si no me hubieran sacado uno es tan fiel a veces a esas cosas que ahí siguiéramos gracias a Dios que me sacaron ¿si? ahora ¿a alguien aquí lo sacaron? ¿saben una cosa hermanos? no nos sacaron fíjense bien no nos sacaron el Señor nos llamó a la plataforma de la verdad ¿amén? y estamos en la verdad sin contaminación sin confusión sin secularismo una verdad pura santa y limpia para la gloria de Dios vivámosla y prediquémosla no crean que nos quedan muchísimos años nos queda muy poquito tiempo porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará pero estemos firmes apoyémonos unos a otros oremos unos por otros y trabajemos mientras el día dura la noche viene cuando nadie puede obrar ya cayó el sistema ya está caído ya es caída mensaje del segundo ángel incluye también al adventista nominal ya está caída quedan unos cuantitos que en el segundo llamado Apocalipsis 18 van a salir pero muy pocos dice el conflicto de los siglos que los que ya estamos aquí no estemos anhelando volver allá estemos anhelando trabajar más para el Señor porque el Señor viene pronto este pueblo no será destruido porque guarda los mandamientos de Dios será sellado su defensa Apocalipsis 7 el sellamiento lo defiende los siervos del Señor son sellados y pasarán por esa gran tribulación pero todo lo demás ya cayó no vuelvan hacia allá trátenlos con amor pero díganles con rectitud cuál es la verdad para esta obra amén una pregunta más y yo termino no sé si hay alguna pregunta si no hay preguntas hermanos Dios les bendiga hasta aquí llegamos Dios les bendiga seguimos más tarde cantamos un himno tres setenta y cinco firmes y adelante o tres setenta y ocho firmes y adelante vamos a cantar tres setenta y ocho tres setenta y ocho vamos a cantar firmeza de la fe huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente Cristo al frente va y la rue que enseña tremor a nuestra firmeza delante huestes de la fe sin temor sin temor sin temor alguno que Jesús nos ve al sagrado nombre en nuestro en nuestro y en nuestro el plan de temor y huye de la linf y huye nuestra es la victoria ganan los dos, y hoy la rueda de él nos dejo de tu amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Muévese potente, pueblo del gran Dios, fuertes tu gran jefe, marcha siempre en cor. Es un solo cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos dé. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé la fortaleza, la claridad para avanzar. Estamos en el proyecto final, no crean que pasan muchísimos años, nos queda muy poquito. La ley dominical está en las puertas. El tiempo se ha ido acortando desde 1875, 1898, 1844. Pero cuando entra la ley dominical, la sirve, el Señor dice que el tiempo será mucho más rápido. Pronto veremos al Señor Jesús que viene. Así que firmes y adelantes. Mantengamos a los estandartes del Señor en alto, que nada ni nadie nos quite esta verdad. Que nada ni nadie nos distraiga de este sendero que el Señor nos ha trazado de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Así como estamos ahora, estemos unidos hasta que Cristo venga. Vamos a doblar nuestras rodillas para hacer la oración, con reverencia. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta mañana, Señor de tu día santo, nos regocijamos en tu presencia con humildad. Queremos, Señor, con reverencia estar a cuentas contigo. Que tú revises nuestras almas, nuestros corazones y nos transformes y nos hagas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia. Bendice, Señor, toda esta coordinación. Y que aquí podamos vivir bajo un así, dice Jehová. A la ley y al testimonio. Que cada familia, que cada congregación, que cada grupo se disponga en tener su corazón abierto, recibir el Espíritu Santo. Y que Cristo dirija nuestras vidas y nuestra iglesia hasta la segunda venida. Apártanos del mal, concéntranos y conságranos en ti. Haznos humildes y fieles. Danos sabiduría para esta hora. Ayúdanos, Señor, a despertar al mundo que duerme y a las iglesias dormidas. Que en el nombre de Cristo Jesús, con este mensaje, con este estandarte, seamos más que vencedores. Protege a tu pueblo y bendice la programación en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Mirá, hermanos, cuando volvemos a nuestros lugares. Cuánto agradecemos al pastor Nelson por el mensaje de hoy. Mensaje poderoso en el nombre del Señor. que bueno, que hermoso y que alegría ver que el pueblo de Dios sigue avanzando en este tiempo estamos viendo como la iglesia del Señor sigue creciendo no solamente en números sino sigue creciendo en el Espíritu en estos momentos hermanos vamos a tomar un breve espacio para hacer una o regalarles a ustedes una buena noticia en el nombre de Dios y para eso quiero primeramente agradecerle a Dios por todas las bondades, maravillas que nos ha regalado pero también hermanos agradecerle a los siervos de Dios aquí el pastor Nelson, el pastor Alfredo por todo el apoyo que nos ha brindado en esta zona y que el Señor siga bendiciendo sus ministerios de acuerdo a la voluntad de Dios amén pastor Alfredo, si me acompaña vamos a llevar a cabo una presentación acerca de el crecimiento espiritual de la iglesia de esta zona resultado del trabajo del Espíritu Santo amén número uno, el que está trabajando es el Espíritu Santo número dos, los siervos de Dios que están enlistándose a dar todo para la honra y gloria de Cristo Jesús en este momento pues le cedo el espacio aquí al pastor Alfredo para que él nos apoye en este sentido se va a presentar de manera oficial para la honra y gloria de Dios dos iglesias más que se unen a la verdad presente amén hermanos brevemente al hermano Ramiro lo conozco desde hace varios años que empezó este movimiento él llegaba a la zona de Pichucalco con unos hermanos de Cucuyulapa del municipio de Cunduacán después unos hermanos de Cucuyulapa nos lo llevaron a la iglesia de Jalapa de Cucuyulapa de hecho aquí está el hermano Fuerza me llevaron a Ramiro y nos dijeron que necesitaban apoyo entonces nosotros decidimos apoyar a Ramiro pero pasó el tiempo y no lo cumplimos bueno, no lo cumplimos y entonces ya Ramiro habló personalmente y nos venimos acá a C32 a estar con ellos de hecho vino una corriente que ha hecho mucho daño a este movimiento porque hay grupos también que son que están y Satanás los ha levantado para dividir el verdadero movimiento en una corriente y lo digo sin temor se llama Mayista vinieron y quisieron penetrar acá porque nosotros les cuidamos y entonces vinimos y afianzamos con Ramiro con Manolo, con Mico, con Carlos con todos los hermanos de acá del C32 y surgió la idea de pedirle una fecha al Pastor Gambetta para que el Pastor Gambetta viniera a dar una campaña lo hizo, el Pastor vino y dio la campaña y ahí empecé a conocer a Virgilio primeramente y luego a nuestro hermano y fuimos a visitar a Virgilio y nos llevó a casa del hermano Mauro ya después, abiertamente, ya más de cerca conocí al hermano Eliazar entonces ellos vinieron a la campaña del Pastor Gambetta y algunos de ellos en la primera reunión que tuvieron después de la campaña se reunieron entre 40 o más personas en la primera reunión y están luchando para establecer una iglesia para los que nos acompañan del C31 hermanos anoche se hizo una pequeña comisión para mientras de la iglesia toma el arranque una vez que la iglesia haya arrancado como la del C32 avanzado entonces se reestructura toda el orden de la iglesia entonces hermano voy a invitar a nuestro hermano Eliazar a nuestro hermano este Mauro nuestro hermano Virgilio que pasan acá adelante ellos hermano Eliazar va a cumplir como anciano de la iglesia aquí no existe encargado es candidato a ancianos nuestro hermano Mauro va a ser el diácono y nuestro hermano Virgilio el director de obra misionera y nuestro hermano Arturo que por ahí pasó de su testimonio va a apoyar en aquí está va a apoyar ahí en el C31 como director de escuelas sabáticas y nuestra hermana Dora por ahí está ella va a cumplir como tesorera ellos y ahí están los muchachos que van a ser los que van a conducir el programa de jóvenes esta es la iglesita del C31 desde el miércoles nosotros hemos estado ahí acompañándolos en su casa visitando de casa en casa algunos de los que visitamos están aquí hoy ¿cuántos más hay del C31? déjate la mano ok varios de ellos fuimos a sus casas bienvenidos tengo por ahí una paisana de que que vienen de Chiapas ¿verdad? de allá de la costa aquí están las hermanas este hermanos esto es ¿cómo les dije al principio? es para darle el arranque una vez que se establezca bien el grupo se reestructurará bien toda la comisión y toda la directiva ¿amén? ¿cuántos le damos la bienvenida a esta nueva iglesia? ¿amén? ok también tenemos otra iglesita en Tacotalpa aquí están los hermanos de Tacotalpa hermano Esteban podría pasar no se vayan hermanos no les damos si yo que se vayan ¿ah? nuestro hermano Esteban ¿quién más hermano? vaya acá ¿no estaba lista? nuestro hermano Enrique ¿eh? anciano Esteban Enrique Hernández hermana Rosalía vino o no vino pase la hermana Rosalía ¿eh? está al baño nuestro hermano hermana Asunción Asunciona director de escuela sabática ¿dónde está? acá viene ok ¿de este lado hermano? por favor de este lado de este lado aquí está la y nuestro hermano Enrique ¿dónde está nuestro hermano Enrique? allá anda entonces falta nuestra hermana Rosalía nuestra hermana Asunciona nuestro hermano Esteban ¿qué más? hay tres diáconos más no sé si el hermano se va a integrar que venga acá adelante vino desde el otro día pase la llave adelante pase la mano Esteban porque nos vamos un poquito más de tiempo ya porque viene el culto hermano nuestro hermano vino desde vinieron a la campaña aquella vez pero no se pudieron quedar ¿verdad? pero vinieron a presenciar el bautismo del hermano pase el hermano estas son las dos nuevas iglesias hermanos ya los testimonios ya lo escucharon hermana ¿algún se o no? Rosalía ella es parte de la directiva de esta iglesia está en Tacotalpa en el municipio de Tacotalpa Tabasco por ahí hay planes y no no quiero adelantarme que se va a hacer una coordinadora en Tabasco hay planes entonces hermanos hay inquietudes no planes inquietudes pero todo esto va dirigido por el Señor y para honra y gloria del Señor ¿cuántos decimos amén? bueno vamos a invitar al Pastor Nelson Villarreal para que haga una oración por estas dos iglesias agradecemos al Señor por el trabajo del Espíritu Santo a través de sus instrumentos vamos a robar los patologías Eterno Dios y Padre que estás en los cielos santificados sea tu nombre Señor en esta hora tan especial donde estamos viendo como trabajas en los corazones te damos gracias Señor no tenemos mucho tiempo el tiempo es muy corto pero estamos seguros que aunque el tiempo sea corto con el Espíritu Santo se harán maravillosas obras bendice esta directiva tómalos en tus manos divinas a la iglesia de Seivita y C31 y que ellos vean Señor que tú diriges todas las cosas que amen tu obra y que tengan valor para avanzar que ellos puedan ver que esta es la iglesia verdadera que esta es la iglesia de Cristo Jesús y que hay que amarla y cuidarla hay que conducirla hay que corregirla hay que exhortarla hay que protegerla de todo viento doctrinal que tu palabra y el Espíritu de profecía dirija en esta iglesia que pedimos por nuestro hermano Mario quien es el obrero que dirige esta iglesia bendícele dale paciencia dale sabiduría para que bajo el consejo de la iglesia juntos podamos avanzar apártalos de toda especie del mal consagralos a ti y derrama tu Espíritu Santo y que la obra en Tabasco pueda avanzar fielmente y con éxito hasta que te distorsen acompáñanos la continuación de la programación pero bendice a tus hijos y a todos los presentes en el nombre de Cristo Jesús amén amén tenemos algunos anuncios tomados tenemos el anuncio para el Congreso Nacional que se va a celebrar en Puebla del 24 al 28 de julio del próximo congreso nacional en Puebla ¿Cómo se llama Miguel Manuario? Santa María Ciudad de Pepe Entonces el Congreso Nacional se va a celebrar en ese lugar y aquí en esta reunión de los hermanos que desean viajar junto con los hermanos que van a salir de Puebla el momento cuesta 900 pesos ¿no? ida y vuelta ahí como el hermano ¿verdad? muy bien aquí el hermano que pasó también tiene un poco de fin de relación al día así que hermanos esto es parte del anuncio para el Congreso Nacional que fue a celebrar en Puebla entonces el costo está entre 600 pesos y de vuelta entonces este hermanos este y los hermanos están viendo si van a ir y si no unirse todos de una u otra forma para ser transportados el camión es grande el de acá el que está en el 31 creo que ya platicaron este hermanos este allá no se va a pagar ni un peso se les va a dar la alimentación de la cena del miércoles las 3 del jueves las 3 del viernes y las 3 del sábado y el desayuno del domingo lo que se quede no se va a pagar ni un peso solo lo que ustedes van a gastar es el traslado hacia Santa María Sonacatepec no se llega hasta hasta Puebla pero si está en zona conurbada con Puebla está a la entrada prácticamente entonces hermanos este cerca del estadio Cuauhtémoc de Fútbol ahí está antes que entrar entonces hermanos este el informe es esto el tema va a ser el Espíritu Santo y el orador va a ser el Pastor Gambetta el Espíritu Santo es un tema tremendo y habrán seminarios de Daniel y Apocalipsis específicos de lo que está hablando el Pastor hoy y otros temas más va a estar el Pastor Nelson va a estar su servidor van a estar otros hermanos que son predicadores también del movimiento Pastor Mario así que hermanos no va a costar nada ya lo único que tienen que ustedes ahorrar es para hacer un pasaje el costo de Teapa de 900 no está caro está correcto porque el camión les va a esperar y les va a traer o sea no vayan a pensar que porque acá el costo es de 600 claro es desde acá prácticamente de acá ya tiene bastante distancia ¿verdad? de Teapa entonces hermanos este piénselo únanse y si va un solo camión adelante y si no ustedes vean hermanos pero lo que a mí me concierne decirles es eso el costo allá no se paga ni un peso tienen toda la comida tienen hospedaje claro hospedaje sencillo y no es temporada de frío pero los que van de zona caliente a Puebla si no saben soportar frío es frío se los aviso pero va a estar interesante va a ser prácticamente al pie del cerro la Malinche ahí es Santa María Xonacatepec que Dios les bendiga hermanos si hay alguna pregunta sobre eso si una vez háganlo y si no para dormir le van a dar hospedaje hermanos lo único que si le digo que lleven suéter y abrigo por lo que en esta zona ya va a sentir frío si nomás donde esté a Pabaca Pantepec y ya están temblando y no es el mismo frío y en esta temporada algunos sienten frío y ya va a ser en el mes de julio 24 al 28 de julio y si algunos tienen carpa o casita de campaña pueden llevarlo si sencillo Dios les bendiga hermanos por lo que Gracias por ver el video Amén 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 4.87 Suenen las palabras del buen Salvador Otra es del riesgo al granero Aclamar a Cristo dueño y creador Hazme lo mejor primero Otra es del riesgo al granero Robarme hoy dice que Jehová Y el sol en tierra sin dinero Bendiciones abundantes pondrá Cristo nuevamente vuelve a decir Con el riesgo y libera la ofrenda Almacen mensaje hoy podrán oír Que allá van las altas cerdas Otra es del riesgo al granero Probarme hoy dice que Jehová Y el sol en tierra sin dinero Bendiciones abundantes pondrá Dada a Dios mejor y más completo Vuestra libertad y vuestra sienta Entregada a Cristo hoy el corazón Es la más preciosa ofrenda Por traer el riesgo al granero Probarme hoy dice que Jehová Y el sol en tierra sin dinero Bendiciones abundantes pondrá Amén Amén Vamos a arrodillarnos hermanos para orar a nuestro Dios Gracias Dios eterno En esta hora de su santo día Porque tus hijos han devuelto lo que te corresponde Miejos y las ofrendas Te pedimos que tú las bendiga Padre celestial que sean utilizadas en tu obra Y que sean administradas sabiamente Padre Por aquellos hijos tuyos que tú has puesto al frente de tu iglesia Para cuidar de tu ofrenda sagrada Bendice las manos que pudieron darle De aquellos que tú sabes los motivos por no ver Señor Pero que con su corazón Que ellos lo presentan ante ti Esa es la mejor ofrenda que ellos puedan dar Que a ti o Señor A todos aquellos que han devuelto y puesto Los bienes en el alborín y las ofrendas Bendícelos también Y tu Señor Que se le ha despedado a cada uno de ellos Puedan cuidarnos Y puedan ellos con tu ayuda divina Suplir tus necesidades también Gracias por tu ofrenda y por los bienes Y bendícelas grandemente Señor En Cristo Jesús te los pedimos Amén Amén Vamos a abrir nuestros primarios En el himno número 70 Por favor Himno número 70 Cantemos con regocito En el día del Señor Por favor de pie Himno número 70 Santo, 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 Santo Dios son y potente Canto de mañana Pues el samadre está Santo, Santo, Santo Fuerte y clemente Dios sobre todo Rey de eternidad Santo, Santo, Santo Ángeles te adoran Echan sus coronas Del trono el derredor Miles y millones, ante ti se postran, tú que nacieres, ya de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, ángel ojo humano, tu paz no pueda ver. Sólo tú eres santo, como tú no hay otro, puro es tu amor, perfecto es tu poder. Amén, hermanos, con toda reverencia les invito para que doblemos nuestras rodillas y elevemos una oración a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu pueblo rendido en este lugar y con tu presencia en este lugar santo, venimos, Señor, a darte las gracias por este privilegio de poder todavía reunirnos con esta libertad. De poder todavía, Señor, escuchar tu palabra. Por este Padre, en esta hora, pedimos, pues, que cada uno de tus hijos aquí reunidos nos pueda limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Para que el poder de tu Espíritu Santo, al ser manifestado y al darle, Señor, ese poder aquí a tu siervo, al Pastor Nelson, te lo ponemos en tus manos. Para que pongas en él, Señor, un carbón encendido en tus labios. Y el mensaje, Señor, que usted le ha dado y le ha preparado, pueda quedar en nuestra mente y en cada corazón de los que estamos aquí. Señor, suplicamos, pues, que tu presencia sancione este lugar y que podamos estar todos viviendo desde por él. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, y pedimente, pues, que en esta hora tu presencia sea manifestada. Bendice a cada uno de mis hermanos que estamos aquí doblando nuestras rodillas, pidiendo a tu Señor, pues, esta súplica en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora les vamos a pedir a los hermanos de Zulo que nos toquen un himno, y al hermano Esteban otro himno, que en su tiempo, por favor. Terminando nuestros signos, quedamos con el tema del Pastor Nelson y vamos a pedir la reverencia para que usted escuchara la Palabra de Dios en el camino. que nos toquen el himno, que en su tiempo, en su tiempo, en su tiempo, en su tiempo. Y ya paso con tanta visita, que nos toquen el himno. Vamos a tocar el niño especial, el niño especial, no sabe en cuanto a la marca de la bestia, se titula el 6-6-6. ¡Gracias! ¡Gracias! El reino de la bestia vendrá, se cumplirá como está en la profecía. Nadie podrá comprar ni vender, sin el número de la marca que viene. ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, vengan la bestia vendrá, sin el número de la marca que viene. Es el número social del mañana. Son trece y se me ha dado en la muerte ¿Quién se deje marchar del anticristo? Adonado a su boleto al infierno El legado imperdonable ante Dios Es dejarse marchar en este tiempo Nadie podrá comprar ni vender Sin el número de la marca que viene Es el número social del mañana Son trece y se me ha dado en la mente Sabes Sabes Gracias. 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 Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a... Me hubiera gustado que hubiesen visto las diapositivas, pero hay mucha claridad. Pero no importa, yo les voy a dar las indicaciones necesarias para esas diapositivas. Bien, estamos pasando un sábado muy hermoso. Amén. Amén. Maravilloso al escuchar los testimonios y saber el tiempo en el que estamos. Vamos a estudiar nuevamente la palabra del Señor y vamos a ir a nuestra lectura bíblica que se encuentra en Mateo 23. El Evangelio de Mateo, el capítulo 23, el verso número 37, Mateo 23, 37. Vamos a suplicar que estemos quietos, integrados a este culto, es el culto divino, debemos estar aquí unidos. Allá hay un grupo, hasta allá atrás en el árbol, ¿verdad? Pues no sabemos, pero debemos estar acá unidos en el culto. La palabra del Señor nos dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿que matas a quién? A los profetas y a pedreas, a los que te son enviados a ti. ¿Cuántas veces, qué cosa? Quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis. Con este pensamiento vamos a buscar al Señor de rodillas para estudiar la palabra de Dios. Eterno Padre y bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día santo, por esta reunión, por este día de servicio a ti en adoración y alabanza. Gracias, Señor, por tus hijos. El Espíritu Santo los ha traído para congregarse y alabar tu nombre. Pedimos que, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, podamos comprender el mensaje para esta hora. Te pedimos, Señor, que nos bendigas a todos, que nos concedas tu divina gracia, nos fortalezcas, nos animes y nos eleves hasta el trono de tu gracia divina. Quédate con nosotros en esta hora. Bendícenos hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén. Mano Mario. Por favor. Bien, vamos a estudiar la palabra del Señor. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén. Así se titula el tema de este culto divino. Igual, si hay comentarios o quieren preguntar, hagámoslo con toda confianza. Y esperamos poder concluirlo por el tiempo. Gracias. Muy amable, hermano Mario. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, junta a sus polluelos y qué más? Y no quisisteis. Entonces, después de que el Señor Jesús, fíjense bien. El capítulo 23 del libro de Mateo, habla de los ayes de los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes? ¡Ay, de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Generalmente algunos dicen, cuando hablamos de la organización o del Vaticano, o de cualquier situación particular de apostasía, dicen, no critiquen eso. ¿Pero cómo le decía el Señor Jesús a ellos? ¿Cómo les decía? ¿Les decía suave? Y actualmente Satanás, por medio de personas, dice, no critiquen eso. ¿Cómo le decía Juan el Bautista? A esos escribas y fariseos. Generación de víboras. Y ahora quieren respetarlos y son peores. No critiquen, dice. Efectivamente, no estamos criticando, pero se nos habla en denunciar las abominaciones que pasan en el mundo y en el pueblo de Dios, y en la iglesia. Después que el Señor Jesús terminó de darles el último llamado, entonces les dice, en el verso 38, en el verso 38, ¿qué les dice? Es aquí, que vuestra casa, ¿qué cosa? Os es dejada desierta. ¿Qué quedó desierto? El templo ya no más tenía servicios. Acuérdense bien de esto. Ya no más estaba allí la presencia de Dios. Dice la sierva del Señor. La iglesia está en estado laodicense. La presencia de Dios, ¿qué cosa? Ya no está en ella. Entonces, ¿qué hago yo perdiendo mi tiempo allá adentro? Si ya no está la presencia de Dios. No, pero es que amo a mis hermanitos y quiero enseñarles. Ve a su casa. Invítalos a venir. Ve a un parque. Predícalas donde quieras. Pero no tenemos que reunirnos con aquellos que pisotean la ley de Dios y menosprecian la verdad de Cristo Jesús. ¿Amen? ¿Sí? No tenemos nada que hacer ahí. Si ya no está la presencia de Dios. Aquí dice el verso número 38. He aquí, que vuestra casa, ¿cómo es dejada? ¿Y qué significa eso? Ya no está el Señor ahí. No, pero es que yo nací adventista, mis abuelos fueron adventistas, así que, y ahí voy a quedar, ahí voy a morir. A mí me enseñaron eso. Martín Lutero nació para ser un pastor de la iglesia. Fue dedicado desde niño para eso. Y cuando fue grande, 22 años, decidió separarse de esa iglesia católica que se corrompió. Y él dijo, deseado de todas las gentes, 199. Cuán difícil es dejar los escrúpulos de los padres. Llegará un momento que tendremos que dejar todo eso para seguir a Cristo Jesús. Amén. Y el Señor está diciendo aquí, vuestra casa os es dejada, ¿cómo? ¿Cómo? Y entonces, ¿por qué todavía queremos, se acariciamos a estar allá? ¿Y cuánta gente todavía dice, hermanos? Es que aquí somos bien poquitos, estamos, somos como cuatro gatitos, dicen. Allá hay bastante, están matando vacas. Miren esa semana de fin de año, cómo están festejando. ¿No será que estamos mal? Y aquí somos muy poquitos. Y mucha gente se entristece y llora. ¿Cuántos tenía Jesús? 12. Y ese fue el fundamento y el respaldo de la iglesia apostólica, es esta misma iglesia. Aquí no trabajamos por muchos, aquí. A ver, ¿cuántos se van a bautizar y vengan adelante? Aquí no es por números, aquí es el Señor busca calidad. Amén. El Señor busca testimonio, busca verdad. Ya no organización ni competimos con ellos, pobrecitos. Oremos por ellos para que un día despierten, pero oremos por nosotros para que estemos firmes también. Amén. Ya todo está desierto. Ya no se manejan blancos. Ya no se manejan blancos, olvídense de eso. Aquí no va por números ya, aquí va por la verdad. Amén. Por la fidelidad, por la santificación, hay que establecer nuestra vida con la reforma pro salud, la reforma del vestido es importante, el estilo de vida, la justicia, la equidad. Ya no mentir, ya no engañar, sino de qué sirve que nos salimos si estamos igual que ellos. Algunos piensan que ya salirse de la organización, ya están en el cielo, apenas empieza la purificación aquí. Y empieza la purificación del carácter, hermanos. Todavía puede haber celos. Una pequeña envidieta por ahí. Un orgullito, y lo digo de cariño, porque a veces eso es fuerte, ¿no? ¿Saben, hermanos? Aquí, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino ¿qué cosa? Cristo vive en mí, y si no lo he entendido, lo entenderé tarde o temprano para entender que Dios me llama. Por eso es importante la purificación y viene la persecución. Es importante que ya venga. Porque necesitamos ser transformados. Apenas estamos entrando al proceso de la purificación, hermanos, pero qué bendición que ya estamos fuera de donde estábamos contaminados. Donde ya no está la presencia del Señor. Ya no está la presencia del Señor. Ya no le lloren a esos edificios. Ya no. Hermanos queridos, dice la palabra del Señor en el verso 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene, ¿qué cosa? En el nombre del Señor. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, que lloró sobre ella. Hay tres momentos cuando el Señor Jesús lloró. ¿Alguien se acuerda cuando lloró Jesús? Cuando Lázaro. Pobre. ¿Lloró por Lázaro o por quién lloró? No lloró por Lázaro porque Lázaro iba a resucitar. Lloró por los que rodeaban en ese momento a él ante la tumba porque veía la dureza del corazón y no se iban a arrepentir y se iban a perder. Jesús lloró y sus lágrimas llegaron hasta este año porque hay muchos corazones que le van a dar la espalda, van a apostatar y entonces por eso sí llora porque eso sí los va a perder. Pero por Lázaro no lloró porque Lázaro lo iba a resucitar. ¿Qué otro momento lloró el Señor Jesús? Lloró por Jerusalén. ¿Qué otro momento lloró el Señor Jesús? En la crisis del Calvario, en el Getsemaní, dice Hebreos 5, 7, la noche previa a dar su vida, Jesús lloró. Y luego dice Lucas 19, 41, que también entrando, entrando, cuando lo aclamaban, ¡Hosana, el que viene, el Señor! Y vio el rechazo. Da la media vuelta y regresa llorando. Y aquí vuestra casa os es dejada desierta. Por tanto, dice Mateo 24, 15 y 22, no lo alcanzan a ver, yo se los leo aquí. Mateo 24, 15 y 22, pero por tanto cuando veáis en el lugar santo, ¿qué cosa? La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva a tomar atrás para su capa. Lucas 21, 20 y 22, pero cuando vieréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Esta es la abominación desoladora. Pero pregunto yo, ¿qué era la abominación desoladora? ¿Qué era? Los estandartes de Roma. Y el Señor Jesús dijo que cuando lo vieran, ¿había qué cosa? Había que salir. Hermanos, Dios bendiga a todos los que ya salimos. Amén. Porque vieron los estandartes, pero también gracias al Señor porque nos sacaron, porque si no nos sacan ahí estuviéramos cuidando estandartes adentro. Gracias a Dios que nos sacaron. Pero hoy en día hay mucha gente que está saliendo por su propio pie. Y yo felicito el valor y el amor que tienen por el Señor. Pero algunos no salimos así. Salimos a los empujones, a los tamborazos. Si no es así, no salimos. Pero gracias a Dios salimos. Que eso es lo más importante. Cuando vieréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis entonces que su destrucción ha llegado. Los que estén en Judea huyan, y porque estos son días de retribución para que se cumpla a todos los que están escritos. Y hermanos, hablemos de la caída de Jerusalén. Aunque algunos ya lo han estudiado, pero yo quiero recordarles cómo fue esa caída que representa la desolación, la abominación desoladora y que se va a repetir. Y que estamos cerca de la otra. El sitio de Jerusalén del año 70 fue un acontecimiento decisivo en la primera guerra judio-cristiana, judio-romana, fue seguido por la caída de Masada en el año 73. ¿Qué pasó con el ejército romano? Cestio Galo llega en el año 66, hay una retirada, y entonces pasaron tres años y medio. No olviden los tres años y medio, que son muy interesantes, que también tienen un momento en el futuro en repetición. El ejército romano, dirigido por el futuro emperador Tito, con Tiberio Julio Alejandro, como su segundo mando, sintió, sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, que había estado ocupada por sus defensores judíos desde el 66. La ciudad y su famoso templo fueron destruidos el mismo año de su conquista. La destrucción del templo de Jerusalén todavía es lamentada anualmente durante la festividad judía de Tishabá Abi. Hay una fiesta que se hace y se recuerda su caída. Todavía existe, no lo alcanzan a ver aquí, pero aquí hay un arco, el arco de Tito en Roma, que es un recordatorio de la victoria de Tito sobre Jerusalén. Si alguien quiere este material, al final, en la tarde se los puedo otorgar para que lo tengan. El evento fue narrado en detalle por un judío que había entrado al servicio de los romanos y luego se convirtió como historiador, que se llamó Flavio Josefo. Flavio Josefo habla acerca de todo lo que sucedió en detalle, solamente hacemos un resumen. Los romanos ocuparon Judea y la gobernaron algunas veces por intermedio de príncipes locales que pusieron en lugar tales como Herodes I o Herodes el Grande o Agripa I. Josefo afirma que un millón ciento diez mil personas murieron durante el asedio de las cuales la mayoría eran judíos. además de un millón cien mil personas que murieron en Jerusalén, fueron capturados noventa y siete mil y fueron esclavizados. Tito, el general que hizo esta hazaña para Roma, no aceptaba la corona de victoria. Él decía, no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Fíjense bien lo que dijo Tito. No hay mérito, él rechazaba la corona, no hay mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios. Quiere decir que ellos conocían algo de la profecía o sabían algo de la historia bíblica. Pero no todos perecieron. Israel fue destruido, sí o no, como sistema. Pero quedó un remanente. Un grupo de cristianos salió en el año sesenta y seis y es de lo que hablábamos en la mañana. Es destruido el sistema, pero aquellos que obedecen la voz del Señor salen y son salvos en Cristo Jesús. Amén. Y es lo que está pasando hoy. El sistema ya es caído y algunos ya estamos saliendo gracias al Señor. En el año setenta Tito junto con tres legiones la quinta macedónica la doce fulminata la quince apolinaris rodearon la ciudad por el lado occidental y una cuarta la décima fretenis hizo lo propio por el monte de los olivos. Los romanos lograron ejercer gran presión sobre los suministros. Quitaron alimento, quitaron agua y entonces los habitantes empezaron a sufrir. Pero algunos peregrinos les permitieron entrar para dejarlos ahí aprisionados. después de varias incursiones judías Tito envió a Flavio Josefo el historiador judío a negociar que se entregaran. El negociador los judíos terminaron hiriendo al negociador con una flecha. También Tito fue capturado durante este ataque repentino pero luego logró escapar. A mediados de mayo años 70 Tito ordenó destruir a la reciente construida tercera muralla con un ariete la cual abrió una brecha en ella y en la segunda muralla. Luego giró la atención a la fortaleza Antonia ubicada justo al norte del monte del templo. Los romanos fueron entonces arrasados arrastrados a las calles a la lucha contra los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Era el partido izquierdista de los judíos llamado del partido de los celos por la nación por eso se llama celotes. Los celotes al principio estaban venciendo pero se retiraron un momento Tito se retiró otra vez pero volvió los alimentos y las provisiones fueron menguando dentro de Jerusalén y entonces introducían a escondidas suministros a la ciudad burlando las fuerzas romanas el proceso para poner fin a esta situación se dieron órdenes para construir un nuevo muro se reinició la construcción de la torre de asedio después de varios intentos fallidos de de penetrar o escalar la muralla de la fortaleza Antonia los romanos lanzaron finalmente un ataque secreto con el que sorprendieron a los guardias celotes durmiendo y lograron conquistar la fortaleza Satanás trabaja cuando la iglesia duerme y los ataques siempre son nocturnos los arietes no tuvieron gran éxito pero en la lucha las paredes se incendiaron cuando un soldado romano lanzó un tizón a una de ellas destruir el templo no estaba entre los objetivos de Tito posiblemente debido a las grandes ampliaciones llevadas a cabo por Herodes primero y el grande unas pocas décadas antes lo más probable dice el historiador que es que Tito hubiese querido apoderarse del templo y transformarlo en un templo dedicado al culto imperial o a un panteón romano unos 46 años antes el Señor había profetizado en Mateo 24 2 que dijo el Señor no quedará piedra sobre piedra sin que todo esto sea que cosa derribado no quedará piedra sobre piedra no quería Tito destruir el templo a pesar de que Tito no deseaba la quema del templo el templo se incendió y pronto estuvo fuera de control el edificio quedó destruido en la fecha conocida como Tisha Bap a finales de agosto y las llamas se propagaron por todas las zonas residenciales de Jerusalén entonces las legiones romanas entraron aplastaron rápidamente a la resistencia judía restante parte de los judíos se salvaron que se salvaron escaparon en túneles subterráneos escondidos pero luego los tomaron prisioneros saben una cosa hermanos no se podía llegar a Jerusalén por los caminos establecidos ya no se podía entrar había tantos crucificados que no se veía por donde llegar a la ciudad un millón cien mil muertos pero ya el Señor Jesús lo había dicho cuando viene la abominación de la desoladora que está predicha por el profeta Daniel que estará en el lugar santo el que lea entiende entonces los que estén en judía que cosa huyan a los muertos la ciudad estuvo bajo completo control romano el 7 de septiembre y los romanos continuaron persiguiendo a los judíos en donde sea y dijo Tito atacó Jerusalén con el fin de destruir el templo para favorecer el debilitamiento y supresión de la secta judía y cristiana tan pronto como el ejército tenía más personas para matar Tito recibió de César una orden de que debía demoler ciudad y templo y así fue ese fue el final de Jerusalén en resumen por la locura de los que fueron para innovaciones las innovaciones una ciudad de gran magnificencia y la fama entre los poderes de los terrenales y entonces muchos y aún los extranjeros que habían visto la gloriosa ciudad lloraban al verla como un desierto y vieron como caía lenta lentamente la ciudad hermanos los discípulos le mostraron al señor Jesús no ves estos hermosos edificios porque el templo era precioso con piedras blancas de una sola de una sola sin cemento estaba hecho de manera arquitectónica extraordinaria bonita hermosa es más en la fachada del templo había un recibo de uvas que denotaba según Isaías la que representaba la viña del señor desde el monte de los olivos la parte oriental podían ver el templo y cuando el sol bajaba y se miraba con lo blanco tornasol precioso como si fuera de oro y la gente oraba hacia su templo y la gente oraba hacia su templo y decían en los tiempos de Jeremías y de Ezequiel templo de Jehová templo de Jehová le habían dado más valor al templo que al señor del templo cuánta gente hoy quiere embellecer su templo queremos alfombra queremos bancas nuevas porque estas duelen mucho queremos una ventana donde entre más luz queremos un bautisterio donde caiga una cascada se cambien las luces queremos aire acondicionado queremos esto un estacionamiento y embellecen su templo lo embellecen tanto que cuando lo dejan cuando hay que dejarlo no pueden dejarlo ¿saben qué más? están cómodos pero ¿de qué sirve un templo tan adornado si ya no está la presencia de Dios de Dios aquí ¿cuánta gente adorna su lugar y su templo y lo adecua para confort? entonces el templo ya no es templo ¿saben qué cosa es? un centro de confort quiero que no me piquen los moscos no quiero que no quiero tener calor no quiero que me duela cuando me arrodillo yo quiero que haya una cocina especial y un comedor una sala de juego una cancha que haya un gimnasio bueno entonces eso ya no es templo ¿eso qué es? centro de reuniones sociales esta es la iglesia emergente y quieren mejorarlo y donan cosas cuando el señor ya no está allí que triste los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo dice la sierva del señor deseado de todas las gentes página 582 la gente estará innovando actualizando mejorando modernizando su templo y lo que quiera pero su templo estará en ruinas porque ¿de qué sirve un templo donde ya no está Cristo allí? de nada ¿por qué sucedió eso a Jerusalén? ¿por qué le sucedió eso a los judíos? ¿cuál fue la razón? antes de que conteste les digo la profecía la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén en el año 70 va a tener otro cumplimiento y la terrible desolación del primero no fue menos que un pálido reflejo de lo que será el segundo viene otro Jerusalenazo viene otro setendazo viene otra ¿cómo será la otra? dice lo que lo que pasó es un pálido reflejo de lo que fue de lo que viene viene más fuerte viene más fuerte y saben una cosa ya está y mucha gente no se da cuenta que ya la presencia del Señor no está allí y saben una cosa adentro están muriendo generalmente se había dicho ustedes lo recuerdan que el hermano cuando salió de la del templo de la organización se le dice ay salió de la iglesia el hermano ya apostató ¿se acuerdan ustedes? ya apostató yo pregunto a C32 331 a Teapa a Pechucalco y todos los que están aquí cuando salieron apostataron ¿en qué? ¿en qué apostataron? la gente ni siquiera sabe lo que significa apostasía ¿qué significa la palabra apostasía? la palabra apostasía significa apartarse de la verdad de la doctrina del camino ¿de dónde se apartaron? ¿de qué doctrina? ¿de qué verdad? ¿de qué camino? se apartaron del lugar donde ya no está el Señor Jesús entonces ¿saben una cosa? no apostataron al salir no apostatamos al salir pero allá adentro mientras hagan fiestas paganas navidades 10 de mayo festejos del niño día del padre día de lo que sea festejos de semana santa quermés y tantas cosas ¿la apostasía dónde está? adentro generalmente se decía no te salgas no te salgas porque los que salen apostatan pero la apostasía está adentro antiguamente el que salía recuerda decían el hermano ya apostató ahora no ahora el que se queda es el que está en apostasía más unidos a Roma más apostasía más catolicismo más ecumenismo más pisoteo del sábado esa es la apostasía fíjense bien así que no tengan miedo a los que están saliendo denle gracias a Dios que los está liberando de la apostasía y ser cómplices de una organización que se unió a Roma y que se infiltró y se contaminó ¿por qué creen que le pasó a Israel a los judíos lo que le pasó? porque los principales dirigentes de Israel el Sanedrín Anas Caifás y todos ellos rápidamente fueron corriendo a Pilato este hombre hizo esto está en contra nuestra este hombre debe morir ¿quiénes entregaron a Jesús ante Pilato? los dirigentes ¿quiénes lo llevaron a enterodes? los dirigentes ¿quiénes pidieron su muerte? los dirigentes de la misma forma hoy miren el tipo de muerte que hay hoy todo aquel que rechaza la verdad vuelve a crucificar a Cristo Jesús primeros escritos lo dicen todo aquel que rechaza la verdad está entregando a Cristo nuevamente Dios nos libre de hacer eso por eso estamos afuera hermanos lo que viene como segundo la segunda caída el año 70 cuando cayó Jerusalén lo que viene ahora es peor y ya está viniendo y saben que es lo peor hermanos si fuera físico nos daríamos cuenta pero es espiritual mucha gente adentro de los templos está muriendo espiritualmente y no se da cuenta lo peor es que no se dan cuenta y acusan a los disidentes y hablan en contra de los disidentes pero que bendición que nos digan disidentes a alguien no le gusta que le digan disidente hermanos el primer disidente llamado disidente deseado de todas las gentes página 65 fue el señor jesucristo amén lo llamaron disidente fue llamado disidente ¿por qué razón? porque no aceptó lo de la asociación ni al presidente ni a Ted Wilson ni a divisiones y uniones y asociaciones y rápido la etiqueta disidente y lo fueron a acusar con sus padres por su actitud disidente pero que bendición porque ese llamado disidente nos mostró el camino la verdad y la vida amén y a él lo seguimos no a hombres el error de una nación la nación judía el error de la iglesia actual es seguir a sus dirigentes no no se preocupen el mensaje del tercer ángel todavía falta mucho para que se predique no no se preocupen ley dominical les avisamos cuando viene y ya la están viviendo la ley dominical y cuando van a avisar si son los que nos van a perseguir queridos hermanos hoy la muerte es espiritual la muerte de jerusalén es moral en otras palabras satanás sabe que si empieza a cortar cabezas a ahorcar al pasar a la guillotina y al fuego el mundo despierta porque ya lo hizo en el pasado se dan cuenta ya lo hizo entonces que hace ahora calmar a la gente infiltrarla hablarle bonito del amor hablarle de la unidad de la esperanza todo es esperanza se dan cuenta en las guías de estudio todo es esperanza 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 pero que esperanza el diablo está hablando de una falsa esperanza hermanos dice la biblia en lucas 23 27 y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres las cuales lloraban y lamentaban mas jesús vuelto a ellas les dice en el verso 28 hijas de jerusalén no me lloreis a mi mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos ¿por qué le dijo eso? ¿por qué le dijo eso? ¿por qué le dijo eso? porque lo que le pasaba a él era por el pecado de todos el suplicio de Cristo fue duro pero lo que sufrió Jerusalén fue peor todavía por el rechazo de Cristo no lloren por mi les dice el señor Jesús llorad por vosotras y por vuestros hijos porque el señor Jesús sabía oh si también tú conocieses a lo menos en tu día lo que toca tu paz mas ahora están encubiertos tus ojos porque vendrán sobre ti y tus enemigos te cercarán con baluartes y te pondrán cerco y todos en todas partes y te pondrán en estrecho y te derribarán en tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación hermanos saben que cuando vino el sitio de Jerusalén se acabó la comida yo pregunto que hará C32 y de repente se va el agua tres días como viviría C32 es fácil es fácil el que tiene pozo ya la hizo pero cuantos tienen pozo de pozo porque no hay agua no hay agua y sin embargo se inunda muchas veces saben una cosa aquí que ventaja hay pero donde no hay saben que la mayor parte de los lugares se acaba el agua se les va la vida se va el agua un día la pasan dos días da tercer día la gente empieza a desesperar pues imagínense a Jerusalén hermanos sin agua no un día meses la gente seca no hay comida que hacían comían los cintos se comían sus sandalias y se comían a sus hijos también porque creen que el señor Jesús les dijo no lloren por mí llorad por vosotras y por vuestros hijos el rechazo al señor Jesucristo trajo un conflicto un castigo duro y difícil de pasar hermanos desde el monte de los olivos miraba Jesús a Jerusalén que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz tiempo de pasco había de entre los viñedos y jardines había laderas hermosas que los peregrinos veían había colinas preciosas y entonces el salmista dice la hija de Sion pareciera con orgullo estoy sentada como reina nunca veré duelo porque siendo amada como lo era creía estar segura de merecer algunos favores del cielo como en los tiempos antiguos y el poeta en el salmos 48.2 dice una tierra una provincia de gozo una tierra de paz la ciudad del rey hermosa pero quien podía cantar cuando llegó el sitio de Jerusalén y se acabó el agua y se acabó la comida la ciudad que destacaba como perfecta y brillante representante del cielo llegó a ser una ruina Jesús cuando llegó montado en un pollino hasta la puerta de la ciudad la Biblia dice en Lucas 19.41 lloró en medio del regocijo que provocara su entrada triunfal el Señor Jesús lloró ¿por qué lloró Jesús? ¿saben por qué lloró? dice la sierva del Señor que Jesús empezó a ver la destrucción del año 70 vio cómo mataban a las mujeres vio cómo desgarraban a los niños vio cómo la gente moría de sed vio cómo la gente moría de hambre vio cómo los criminales crucificaban crucificaban los romanos a los judíos pero ¿saben qué? Jesús se los había dicho ¡salgan de allí! ¡salgan! ¿cuántos salieron? un poquito de gente un remanente la gran mayoría se quedó adentro y eso nos debe dar tristeza de los hermanos corporativos no somos profetas ni hijos de profetas pero todo el que se quede bajo los sistemas registrados todo el que se quede adentro va a morir espiritualmente están muriendo moralmente están muriendo y al final sufren el suplicio de los impíos también hermanos esto viene esto es cierto esto es real si la gente se diera cuenta de lo que viene Jesús lo vio dice la sierva del señor el hijo de Dios el prometido de Israel vencido por la muerte arrebatando a sus cautivos lloraba presa común no porque iba a morir sino porque veía la próxima destrucción veía que la puerta se iba a cerrar veía que pronto muchos iban a ser destruidos horrorosas tinieblas aparecieron a su vista mientras entregaba su alma en la expiación del pecado no era sino por la contemplación de las escenas del año setenta que Jesús lloraba lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén que lo habían rechazado por su ceguedad por su cerrazón y por la dureza de corazón que aquellos que a él había venido a los suyos vino y que cosa los suyos no quisieron nada tres años el señor tocó la puerta y aquí yo estoy a la puerta y llamo tres años y medio y empezó con los grandes de ellos Israel y anduvo haciendo bienes anduvo sanando perseguido presionado haciendo bienes limpiando leprosos resucitando muertos predicando el evangelio pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron y al final el señor jesús termina cansado agotado con lágrimas y les dice después se seca las lágrimas vuestra casa va a ser dejada desierta en dos ocasiones sacó a los cambistas ¿se acuerdan ustedes? en el inicio de su ministerio sacó a los cambistas y dijo mi casa es casa de oración mas ustedes la habéis convertido en ¿qué cosa? hueva de ladrones se fue el señor jesús y antes de finalizar su ministerio otra vez viene al templo y saca a los cambistas como última oportunidad a ver si despierta ¿y saben qué? pregunto algo contéstenme ustedes ¿se quitaron los cambistas totalmente y para siempre? entonces ¿qué hizo Jesús? se separó correcto no se puede no se puede con la organización y ninguna organización ecuménica llámese adventista o como se llame no se puede arreglar no se puede arreglar un jorobado como dice el dicho ya se enchuecó entonces hay que salir de allí hay que salir simple y sencillamente mucha gente pastores y miembros ancianos están engañados y confundidos dicen no salgas de allí no te muevas de allí no te salgas debemos salir de allí ah y dicen los pastores fuera de la iglesia no hay salvación dicen hermanos un término católico la salvación es Cristo Jesús y está con nosotros hoy amén hermanos el mensaje para hoy es salir antes de que sea demasiado tarde yo les pregunto voy a hacer una pregunta ¿qué es lo que va a hacer que ellos no salgan de allí? díganme ustedes ¿qué es lo que va a hacer que ellos no se muevan de allí? aunque vean que les estemos mostrando la verdad aunque le mostren